Tú a mí, pero cuéntame, 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 dime qué pasó, qué te pasó a ti, pero cuéntame, dímelo tú a mí, pero qué pasó, tú cuéntame, pero qué pasó, dímelo a mí. De mayo del 2017, son las 17.00, con 58 segundos, o sea, sé las 5, tengo una temperatura en mi habitación de 26 grados con 1, y una humedad relativa del 45%, sí, sí, así que relativamente vamos a disfrutar un ratito, vamos a ver por aquí por el Twitter si podemos poner las fotitos, porque resulta que es que la foto que quería subir es de 4867 kilobytes, o sea, casi 5 megas, y entonces pues vamos a subirla, uy, ah, sí, vale, se sube, se sube, por un momento pensaba que no se subía, vale, le ponemos título y para arriba, y por aquí siempre estoy con la misma historia, ahí está, y aquí subimos la fotito también, y muy buenos días a todos los que estáis ya por ahí, que vais al destajo sin haber empezado, niño o majo, qué bonito que va al destajo, niño o majo, ahí lo que tarda en subir, de verdad, pero que son 5 megas, no 500, hay su padre que no me deja, que se ha quedado bug, vale, ya está, y ahora se queda dando vueltas, ¡Arre! Pero, ¿qué pasó? Cuéntame tú a mí. Bueno, aquí para que podáis ver un poquito la fotito, para entrar en materia, como se suele decir, vale, porque para que podáis ver, le casi le tapo el ojillo, pero al final no le he tapado el ojillo, ni el ojete, se lo ha dejado libre, y entonces, criando un Triceratops, se entraba arriba, pero se le tapaba el ojo, no es plan. Vale, vamos a comprobar que ya, por aquí, por el Twitter, se ha quedado. Vale, pues se ha quedado, se ha quedado. Vale, lo que es que ha empezado un streaming en directo, fijar en la página del perfil, fijado, y fijo, fijo, fijo que se ha quedado, sí, sí, cuéntame, cuéntame. Cuéntame tú a mí, dime si se quedó, pero cuéntame, cuéntame que se quedó. Ya está, ya está, ya estamos, ya estamos, estamos que nos vamos, niño. Ole, de verdad, 53 segunditos, así, así me gusta a mí. Ay, qué bonito, pero a ver, más despacito, por favor, que no me da tiempo a leer. Muy buenos días, Azalea. Muy buenos días, Juni, a ver cuando te dejan cambiarte el nombre. Buenos días, CLA. Y dice, buenas, medio dormida, y de 7u7 estaría en la sita posiblemente. Hola, señorita Azalea, 7u7, dice, hola, hola. Dice, ¿cómo vas a llegar primero? Ok, no, y ahí los ojitos. Y luego 7u7, dice, Jonathan, Albino es con B, lo he puesto con V. Pues mira, dos puntos V. Sí, sí, puede ser, puede ser. Pues yo pongo Albino con V. Me he equivocado, me he equivocado. Puede haberme equivocado muy garrafalmente, pero no pasa nada. Uy, calla, que se me iba para abajo. Muy buenos días, Mateo Orozco. Dice, en el colegio, viendo el directo, debería estar estudiando, en vez de viendo el directo, ortografía avanzada. Dice, jaja, ¿de quién eres tú para decir que alguien escribe Zuma? Dice, él lo está haciendo, Albino, blanco del tricerato. Dice, jaja, 7u7. Muy buenas, muy buenas, Juanito. Al final ya ha hecho directo, me preguntaste y no hice, pero es que claro, para hacer un directo obligado mejor no lo hago. Y es que eso de estar participando, practicando derrape, con la limosina, lo dejó loco, Johnny 2.v. Ay, madre mía. Jonathan estaba afinando y puliendo su voz, jaja, nada, nada. Nada más que se puede afinar lo que tiene afinamiento, lo que no se puede afinar, no se puede. Espacito, eso dijo ella, ok, no, madre mía, cómo estamos así por la tarde a primera hora. Muy buenos días, anda, ella lo tiene, te la acabas de comprar, 50 eurazo. Muy buenos días, Zalea, bienvenida y bien hallada. Te deseo que pases un feliz día, un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Gracias por estar por aquí. Bueno, ahora la ponemos en primer lugar, vamos a ir haciendo la publicidad. Muy buenos días, Skyrim. Bienvenido y bien hallado, honeybeoso320, un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Y muy buenos días, Zalea, DC World. Bueno, te la has cambiado, Zalea, World Unión, Zalea, DC World, te la has cambiado. Pues bienvenido y bien hallado, deseo que pases un feliz día, un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Esto ya está, pero Google y YouTube me dicen que no estaban, así que, ahí los pongo. Menos mal que se te ha equivocado la letra y no del todo. ¡Ay! Muy buenos días, Matías Zorosco, bienvenido y bien hallado, te deseo que pases una feliz tarde, un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Y muy buenos días, Juanito11, YouTube, bienvenido y bien hallado, te deseo que pases un feliz día, un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. ¿Se queda el comentario? Vale. ¡Bip! Eh, relaj, relaj, sé que pongo relaj yo, eh. Zola dice, ánimos, campaines. Menos mal que se te ha metido por ahí una letra que no tenía que entrar, pero queda bien y todo. Nihao, dice Zalean, like a vos, de buenos días a todos, dice jaja, vaya título de juni, claro. Como diría él, arre, hombre, el deuses, qué tiempos, qué maravillosos recuerdos. Mira que bien, hay un espectador en mi directo, chachi. Muy buenos días, Skyrim, BC, bienvenido y bien hallado. Les deseo que paséis un feliz día, un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Gracias por estar por aquí y cerramos la publicidad de Cold, que da dinerito. Vale, y esto se queda en 53, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? No está mal del todo, ¿no? Gracias por poner un corazoncito, Skyrim. Ahí está, mira, me ha llegado que has puesto un corazoncito, así de verdad, chachi. Jonathan, ¿qué tienes pensado para este directo? ¿A qué hora sueles hacer directo para no perderme ninguno? Ya me lo escribiste que te habías perdido dos. Es que te digo, yo no voy a decir unas horas fijas para luego no estar ahí. O sea, yo prefiero cuando tengo el tiempo hacerlo. Yo es que ahora estoy estudiando algo referente a electricidad, es un curso bastante bueno, la verdad, me está gustando y oye, pues hoy me he levantado a las 5 de la mañana, me iba a haber hecho directo y digo, descansa, que te hace falta y luego me he vuelto a levantar a las 7 y pico, luego me he tumbado un ratito hasta las 8 y luego ya me he pirado. Y el otro día me desperté a las 4 y pico, a las 5, no hice directo y listo. Y el día anterior me desperté a las 2 de la madrugada o 3, comí algo y me hice directo. Entonces, no tengo una hora concreta, no me gusta ponerme hora porque no es algo... Sé que tendría el triple de repercusión si tuviera horas programadas, pero a mí me gusta más cómo he hecho ahora, me lo crea el momento y empezar en 5 minutos, pam, 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 ya está. No me gusta así programarlo, luego empiezas tarde, empiezas... No. Me gusta si puedo hacerlo así, de improvisado, quien está bien a verlo y quien no, no. No obligas a la gente a estar o quien sea para quedar o cumplir. A ver si puedo otro directo y dale que sí, Skyrim. Y un segundín que voy a copiar esto para que esté el chat. ¿De dónde estoy estudiando? Sí. Oye, si luego me sale trabajo yo necesito comprarme las piezas y algo tengo que hacer, no me sale nada, pues a estudiar y si puedo estudiar me sale trabajo, pues mejor. ¿De qué estudias? Física cuántica básica, ¿qué dices? No. Algo sobre la electricidad. Pero electricidad un poco a escala grande, es básica, electricidad básica, aunque yo ya la he estudiado y estudié electrónica, pero bueno. Lo que sepa estudiar me viene bastante bien y oye, si luego me abra algún campo es de física o química. Y han habido dos o tres actualizaciones de la última vez que jugué. A ver cómo va y ya veremos a ver ahora. Ya estoy abriendo el juego y a ver por dónde salen los tiros. Muy buenas tardes, buenas tardes, gameplay con Moned. De buena Moned. Dice, vale, gracias por la info, prefiero que lo hagas a gusto. Sí, es que hacer los programados obligados no es los plan, ¿vale? 25751, qué poquito falta para los 258, ¿vale? Aquí ya lo tengo abierto, pero me voy a poner otra vez la interfaz más grande. Vamos a saludar a Juan Manuel. Bueno, más que nada, hacerle publicidad porque saludar ya está saludado. De buenas, Manuel, dice, vale, gracias por la info, prefiero que lo hagas a gusto y de la opción de la web. Dice, pongo lento, porfa, que la gente peta. Sí, sí. Ahora, bueno, normalmente la gente cuando se va a hacer la publicidad después se van corriendo. La mayoría no, todo, ¿eh? Entonces, pues yo ahora de montarlo para sí. ¡Uy, felicidades, Manuel, que bajas a los 200, te falta uno! Bienvenido y bien hallado, te deseo que paséis un feliz día, un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. No le des idea a 2.v, saben que lo pongo, si es que mirad, vamos a ir a las analíticas para que os hagáis una idea. En los últimos 28 días, uy, cómo se nota que no he hecho directos. 16.000 comentarios en los últimos 28 días. Entonces, va bajando porque le he ido poniendo retraso y también porque no he hecho directos en un día, un día y medio casi y se nota, se nota. Seguirte, nada, pero si veo que la gente se desmadra tendré que ponerlo, lo he puesto muchas veces. Es que lo que no quiero es tener que saltarme comentarios o ignorar a la gente. No me apetece. Entonces, vamos a ver en opciones si le pongo la interfaz un poquito más grande. Vale, si se la pongo entera, no, un poquito menos. Vale, así. Guarda. Lo gráfico y todo van como va. A ver, no se hace la ilusión. Yo la que quiero es la 58. La quiero ya. El día 30. Qué poquito falta. Bueno, he hecho unos ajustillos en las memorias y demás. Yo no vengo por la publicidad, que es lo que menos me importa. Vengo por divertirme. Ja, ja. Pues muchísimas gracias Juanito11youtube. Es un detalle muy bonito. Que opines eso y que encima que lo digas. Así que muchas gracias. Si te pagaran por comentarios, si me pagaran a céntimos por comentario estaría bien, la verdad. Porque 16.000 céntimos son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos poquitos y se notaría. Estaría, estaría bien, estaría bien. Estaría muy bien. 100 céntimos es un euro así que estaríamos hablando de un poquito de dinerito. Pero bueno, que me da igual. Oye, cargas más rápido, ¿eh? Nada, pero no te hagas ilusiones. Ay, dice, pues, dice, estaría bañándote en bañera de diamante con diamante y dibujando una bañera con diamante y dice, ja, 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 estaría bien. Pero nada, no pasa, ¿no, ti macho? Aquí no es así la cosa, pero bueno. Y Juan Manuel, si estás por aquí, no sé si luego tendrás muchas cosas que hacer. Me interesarían dos cosas. Primero, saber, porque ya está hablando en el Suma, en Hacienda, vamos, y me han dicho, bueno, esto me lo ha dicho bajo cuerda el chico, dice, mira, hasta mil o dos mil euros al año no tendrías por qué declarar nada. Y yo le he dicho, sí, pero es que lo quiero declarar todo. Dice, pero es que entonces te va a quedar una basura. Digo, sí, pero si lo vas haciendo bien, porque es que me ha dicho, dice, es que a los cuatro años prescribe. Digo, ya, sí, pero si descubren que desde una cuenta de Paypal me van ingresando poquito dinero, luego de golpe una vez vamos a poner dentro de los cinco o diez años funcionara esto y pega pelotazo, van a descubrir que he estado durante X tiempo sin declarar, pues, mil euros al año, quinientos euros al año, tanto de YouTube como de Paypal si es que me arriesgo y lo pongo. Entonces, claro, lo mismo lo pongo como Xtreme Warrior o funcionar, pues, ala, que bien, al abrirlo otra vez. Eso es que lo mismo se ha suscrito alguien y no me ha dejado esto, se ha llenado la memoria caché. No sé por qué le habrá pasado esto, ya me ha pasado alguna que otra vez. Hay veces que cuando se suscribe alguien en vez de funcionar se va. ¿De qué trata este directo? Me llamo Sergio, muy buenos días, Sergio. Trata de ARK Survival Envolver, ¿vale? Y de jugar haciendo, pues, lo que a uno le apetece. En este caso, yo juego, pues, para disfrutar un rato, criar un Triceratops y, espérate un momentín, que, menos mal que, que estaba lejos. Vale. A, 68%. Y entonces, pues, principalmente es disfrutar un ratito con un videojuego que es de construir muchas cosas, cazar y cuidar dinosaurios. ¿Lo tienes pensado hacer en la RK hoy? ¿De qué tienes pensado hacer en la RK hoy? Pues lo vas a ver ahora mismo. Ahora mismo lo vas a ver. Lo primero, muy buenos días, Sergio. Gracias por estar por aquí. Esto lleva 52 segundos de retraso al minuto, así que tardarás casi un minuto en escucharme. Te deseo que pases un feliz día, un saludo y un abrazo. Atentamente, Jonathan. Bienvenido y bien hallado. Es un videojuego de dinosaurios y de construir. Conseguir dinosaurios por medio, en mi caso, de flechas narcóticas para dormirlos un poco. Luego ponerles pescado, carne o bayas, depende de lo que necesite cada dinosaurio. Y luego ya, pues simplemente es ir avanzando en el juego lo que cada uno quiera hacer. Yo juego offline, que juego en mi casa utilizando a modo de servidor. Gracias por estar por aquí. Bienvenido y bien hallado. Te deseo que pases un feliz día, un saludo y un abrazo. Atentamente, Jonathan. Y entonces, pues viene a ser así algo resumido en conseguir montarte lo de los dinosaurios a tu gusto, construir de casetitas y cosas y luego, si te lo montas bien, pues directamente podrías hasta hasta construirte construirte esto, ¿cómo se llama? Casetas para los dinosaurios inclusive criar dinosaurios. Y lo que tengo pensado hoy lo vas a ver ahora mismo. Juanito dice, Johnny, para el Especial 600 mostrarás tu braguita o que no, pero si yo no uso braga. Yo voy en calzoncillos de boxer. Y dice, ja, ja, que cachondo está, Salomeo. No, sí, cachondo está todo el día. Raro es el día que no se viene cachondo, pero bueno. Yo ya te he dicho, Juni, antes de venirte para los directos, desahógate, bébete un traguito de agua, échate una carrera por el campo o algo y luego ya te vienes para el directo porque siempre vienes acelerado. Hijo mío, eso de ir a la universidad te sienta especial a ti, ¿sabes? De gracias, de nada, Marek, aunque bueno, me dijiste que tu nombre es Sergio. Así que un placer porque estés por aquí. Muchas gracias. Y mira, este es el Triceratops que yo estoy criando. Vale, que en 22 minutos necesita atención. De hecho, vamos a darle alguna que otra vaya. Ah, pues no la quiere, solo ha querido dos, vale. Eso significa que está comiendo de aquí porque aquí le he dejado comida y vamos a llenárselo. Vamos a ponerle 80 si me deja y 75. Ostras, pues se lo está vaciando ahora que me estoy dando cuenta, ¿sabes? Se lo está vaciando el golcillo. Pues tendríamos que ir un momentito a por vallas antes de seguir construyendo. Dice, ya lo tengo en PS4. No, yo estoy jugando en PC. El 7u7, el 7u7.v y me suscribo a tu canal, solmeo, crack, xd, para ayudar un poco. En mi cuenta que uso es Sergio, 77, 59, 08. Sí, pero yo no tengo videoconsola. Sergio, ostras, que me he quedado buggeado. Que no podemos andar, vale. Yo es que uso PC, no uso videoconsola. Pero oye, gracias porque la intención es muy buena para que jugáramos juntos. Muchas gracias. Pero yo es que uso PC, es que no tengo la videoconsola, entonces no... No, vamos a ver, no podemos jugar en videoconsola. Si tienes PC o algún juego que tengamos, pues sí. Vale, vamos a recoger unas cuantas vallas y nada más que le llene de vallas el surtido, ahora os muestro lo que hemos construido en la última vez que os jugué y con lo que vamos a seguir. 177. Vale. Además, tendremos que irnos a buscar al otro tiranosaurio res, porque aquí estará el albino. Aquí está el tiranosaurio res albino. Ahí está el otro tiranosaurio res. 177. Y dice Iber. Iber. Y a ver, flo, floca. Oye, Johnny, me pasó algo raro. Fui de compras y cuando hacía fila para pagar, la mujer que estaba delante se daba la vuelta y me mira cada rato y yo me empecé a sentir incómodo porque no sabía que... Pero coca, si la conocía de algún lado o si me miraba porque le gusté o qué. No le dije nada porque era una señora mayor pero llegó un momento en el que me cansé y le dije la conozco de algún lado y ella me dice si llegas a los 600 hoy no lo sé. Y lo de las braguitas no, son los míos porque no uso. Dice que me miraba porque yo le hacía acordar a su hijo que se le había muerto hace dos semanas y que yo era muy igual y ahí me conmoví y nos pusimos a hablar y me pidió que le diera un abrazo y pues... A ver, las vallas blancas no las comen. Sirven para despertar que los dinos y que se recuperen antes las taminas. Espero haber ayudado. Pues sí me has ayudado porque no lo sabía. A ver, no, ya pongo el chat lento porque mira, vais a destajo y quiero leer todos los comentarios y vais a una velocidad que esto es insostenible. Yo pongo 30 segunditos o 20 y... porque es que madre mía. Es que no di abasto, que no di abasto. No, 300 no, que son 5 minutos. 30 segundos y si os afuráis pues... le pongo un poquito más o lo que sea porque es que no di abasto y quiero leerlo todo. Mira, vale, dice, over la valla, vale, ahí lo había leído. Yo le di un abrazo y la fila pues seguía avanzando luego cuando la estaba tocando el turno a ella de pagar me pide un último favor que cuando ella se fuera la saludara con la mano y le dijera hasta luego mamá que según ella esas fueron las últimas palabras que le dijo su hijo pues yo como vido como estaba lo hice y llegó cuando estaba pagando lo mío la cajera me mira y me dice me lo estoy imaginando dice, me encontré un chico negro y dice Matías, párate, no, cada uno que escriba lo que quiera y dice son 2.500 dólares lo que me debe y yo le digo es imposible porque solo compré pan y salía 15 pesos y ella me dice sí, son 30 de usted y 2.470 de su mamá que acaba de ir y me dijo que su hijo pagaba madre mía y dice ¿qué es esto? dice denunciado 2.2 y dice ok, no y dice mejor, mejor y dice ¿cuál es tu dinosaurio favorito? pues mira para mí los favoritos son el velociraptor el tiranosaurio res y el triceratops y porque no he probado muchos más la verdad y además aquí hay hasta dragones así que tócate las canciones hay mucha variedad aquí mucha variety vale, ya tenemos sobrecarga así que ya tendríamos que tener vallas suficientes para darle al chiquitín mira, el cocodrilo se ha quedado pillado y el tiranosaurio res también Geray saluda pues claro que te saludo hombre, Geray faltaría más muy buenas tardes Geray lo que pasa es que esto lleva 50 segundos de retraso vale, imagino que lo habrás visto y te saludo ya voy para allá pero sí que me va lento esto muy buenos días Geray bienvenido y bien hallado te deseo que pases un feliz día un saludo y un abrazo atentamente Jonathan gracias por estar por aquí soy campero eso me recuerda a toro ya verás como lo veas por aquí lo de campero le va a molar y todo gracias por estar por aquí te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan y evidentemente te lo compartí en Twitter y vamos para aquí para tu canal otra vez no, no sale publicidad vale y a ver si por aquí carga vale ya me dice suscrito así que gracias por estar por aquí y que lo sepas cuando veas que está por aquí en 4K en YouTube que te deje subir la resolución a 4K que te deja es que son 50 segundos cuando lo veas en 2K pues serán de 8 a 12 segundos aproximadamente ¿en la vida real cuál es? en la vida real son los mismos y yo lo del juego es porque me han gustado desde chiquitito vamos a borrar los datos de navegación que son 100 megas yo fui muy loco tuve que venir la policía y todo para arreglar es porque yo no tenía 3.000 para pagar caro es que eso es una locura es que madre mía madre mía la que está liada eso es una púa muy gorda gracias de nada y gracias a ti por tener paciencia porque esto lleva literalmente un minuto de retraso y hay gente que se impacienta enseguida cuando no le saludas al momento ya están uuuh claro se piensan que los ignoras o algo pero no es así bueno o sea que las blancas no se las comen pero yo se las dejo porque si no tienen para comer digo yo que se las acabará conmigo vamos se lo imagino yo vale ya las narcóticas habría que dejarlas por allí escucha over crea una montura de estego y pega que las plantas conseguirán más vallas y si le ponen montura al teriz tericino le das a los árboles y te da muchísima madera no si le he tenido que deshabilitar la recolección de madera al este al tecironosaurios pero lo que no sabía yo es el del estego para las vallas ese no lo sabía pero gracias no pero si además lo tengo chetado no estoy en servidor ni cosas de esas y lo tengo lo tengo por 300 o algo así vamos que le doy a coger una valla y cojo 30 o sea que vale aquí tenemos dos de abono que aquí no tenemos nos llevamos las dos de abono y la vamos a poner donde donde las narcóticas aunque prácticamente no me hace falta literalmente este vamos a quitar una y las dos de abono y la vamos a meter aquí porque para que esté vacío que se quede aquí fertilizándose o sea macerando vale pues listo ya lo tenemos vale y cuantas tenemos de abono en total vale pues una por aquí vamos a poner si nos dejan otra por aquí vale pues aquí hay de sobra pero no no funciona uff que raro se ha visto esto uff que se me ha puesto la tarjeta gráfica al 97% por ver el agua que ha pasado con la tarjeta gráfica ha habido un bug ahí muy raro muy buenos días rata dice no las comen aunque se mueran de hambre bienvenido y bien hallado muchas gracias Gerard y WildFound gracias Gerard y HD muy buenas tardes muy buenas tardes dame a un espino espinosaurio tengo 4 o 5 no lo he perdido la cuenta me ha pasado algo raro estaba caminando por la calle y me dio una luz en la cara dije esto que es recordé toda mi infancia mi mente dejó de funcionar y empecé a caminar y me di cuenta que tenía zapatos muy buenas tardes rata bienvenido y bien hallado te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan y espérate que quiero escuchar a ver como se te oye ahora ¿te has robado el micro? se escucha mil veces mejor que otras veces y no me ayudó ay que bonito muchas gracias rata por decirlo pero espera un momento que quiero escucharlo al loro rata se te escucha más que la persona con la que juegas como se te escucha niño y ole y Fanny se ha dado cuenta gracias por decir que te había echado yo una manilla oye es de agradecer me ayudó pues que alegría haberte podido ayudar un saludo y un abrazo atentamente Jonathan gracias por estar por aquí pero es que bonito poder ayudar a la gente se le escucha más que la gente con la que habla cuando juega y en cambio antes a él no se le escuchaba casi que alegría hijo mío que alegría y de lado el jaja dice que es ese muy buenas tardes a todos gente muy buenas tardes Ronin cuando te metes a cazar dinos marinos déjate primero vamos a conquistar la tierra y después nos vamos a por el mar y dice bueno Ronin no vamos a querer hacer toda la vez que no se puede muy buenas tardes Ronin te bienvenido bien hallado te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan gracias por estar por aquí gracias a ti gracias a ti por dejarme ayudarte si no me dejo ayudarte no podría haber hecho nada y ahora en cambio pues de de que te plantees comprar tu micrófono a que no te haga ni falta ya te digo que el mío es del todo a 100 de los chinos de los más baratitos de la tienda más barata al más caro y ya está hay que saber configurar y en tu caso tener el driver de la tarjeta gráfica que no lo tenías perdón de la tarjeta de audio gracias por estar por aquí Ronin T te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan y si Perla es Perla no sé Perla es Perla ¿qué pasa? Buenas tardes Choche, hombre cuando te caes conmigo que no madre mía y de buenas rodillas ahí como está Johnny bienvenido y bien hallado Choche3 bueno Choche un saludo y un abrazo atentamente Jonathan cerramos la publicidad que da dinero y gracias por estar por aquí un saludo y un abrazo atentamente Jonathan ¿te conoces la saga Alien? sí sí me mola dice Juanito ¿qué tal tío? hombre el Fari mira el campero el que faltaba buenas tardes like por aquí muy buenas tardes campero digo el Fari dice bien aquí xd gracias por estar por aquí el Fari uy por un momento pensaba que había subido vídeos deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan muy buenas tardes Abdul Rey Moro bienvenido y bien hallado dice xd ¿qué dices? Azalea jaja gracias por estar por aquí Abdul Rey Moro te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan ay que bueno y muy buenas tardes Pelix en español y muy buenas tardes Manolo Escobar creo que falta Tauro también gracias por estar por aquí te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan gracias por estar por aquí de ni idea sobre PC tengo xd hola buenas tardes el like por aquí pues gracias Sergio Dalmano Jorobes también madre mía te van a meter copyright por algún lado muy buenas tardes Manolo Escobar gracias por estar por aquí te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan bienvenido y bien hallado ay Sergio Dalma también le llené es un zinigami sensei hokagen en el día de la tierra y le dicen joven buda y todavía no carga aquí el comentario que mala uva tiene esto del del youtube gracias por estar por aquí Sergio Dalma bienvenido y bien hallado te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan el like por aquí antes me dijiste que tenías RK en PC podías meter un mod de aliens no no déjate no quiero mod no quita 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 no no mod no no quiero meter mod que si no puedo ni con lo que tiene el juego como para meterle más ay eh 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 más despacito que no me da tiempo hola touro y de muy buenas como ha estado pues muy bien muy buenas tardes estoy de acuerdo solo faltaba el chiqui lecuatre jajaja pues si muy buenas tardes campero digo touro vale por estar por aquí te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan te has construido un spinner en RK no se lo que es un spinner o sea que creo que no lo he construido ¿qué es lo que se supone que tú haces por jugar muy buenas tardes Manaus04 gracias por estar por aquí touro un saludo y un abrazo atentamente Jonathan y muy buenas tardes Clayshol bienvenido y bien hallado te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan oye ¿y quién eres de los dos Clayshol? no imagino que los del juego gracias por estar por aquí un saludo y un abrazo atentamente Jonathan y feliz tarde como no eh 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 despacio despacio despacito despacito y con buena letra duro campero dice xd con que dos dinosaurios dando vueltas jaja dice hola rasta jaja Sergio Dalma si si no falta nadie rufi 7 hola buenas pues hola rufi hijo madre mía que destajo esto yo no doy abasto eh muy buenas tardes Manaus04 bienvenido y bien hallado te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan como me encanta cuando hay una balanza desequilibrada y puedes equilibrarlo un poco para el lado bueno gracias por estar por aquí te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan y como no está compartido en Twitter lo puedes comprobar por la página que está abajo en la descripción del vídeo del Twitter gracias por estar por aquí y muy buenas tardes rufi 7 bienvenido y bien hallado te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan y Orus dice hola amigo pues hola Orus muy buenas tardes un segundín que nos cercioramos vale ahí está muy buenas tardes Orus voy para allá gracias por estar por aquí te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan te tendrás que poner retraso en el chat jeje si es que te ha puesto 30 segundos que lo he puesto hace un momento pero me veo poniendo 40 o 60 veremos a ver porque jugando este ritmo es imposible pero así como suena y el que no quiere la cosa gracias por estar por aquí Orus madre mía que locura en un pispás esto es imposible no puede ser es imposible no puede ser es imposible no puede ser bueno venga vamos a lo que vamos y al final me he liado me he liado me he liado mira que bonito aquí bueno ahora os enseño todo esto que lo he construido vamos a dejar aquí el abono donde está el abono de primera calidad ahí está vale ahora nos vamos a dejar las vallas por allí y esto es para que lo disfrute para que lo aquí estoy señorita zalea el max sexy llevo ya unos días bloqueando a gente mala bueno pues si es mala se lo habrán ganado posiblemente no lo sé eso lo desconozco pero si tú lo bloqueas porque dices que son malos posiblemente sean malos vale pues aquí ya hemos dejado esto como estamos de comida vale de comida estamos bien vale vamos a ver esto que pasa aquí acabáis de matar al castor pues si que lo habéis dado para el pelo bueno vamos a mostraros lo que he construido para que veáis así por encima lo que hemos hecho yupi veis todo lo que me he montado me he montado esto con sus rampas con sus rampas propiamente dichas vale por todas partes rampas lo que no sé es por qué se pone ahora la tarjeta gráfica al 85% en el momento el directo va bien así que se va a quedar así vale y este este está casi muerto bueno fíjate lo que ha durado y este estego es el nuestro ¿no? sí vale hey tú ya has tenido que subir de nivel bienvenido y bien hallado welcome and welcome muchas gracias Manaus 04 y como bien reza bienvenido y bien hallado muchas gracias vale entonces lo que pasa es que yo he querido construir aquí pero no me deja no me deja y no me deja cerrarlo y no me deja seguir y no me deja acercar por aquí entonces si no me deja acercar podría entrar algún animal y empezar a construir de aquí para acá tampoco me deja por la impignación que tiene la tierra entonces el youtube ha subido en red ¿no? fijo y estabas casi muerto machote te han dado una palicilla gorda entonces claro quiero construir esto si puede ser un poco más ese adino se quiere comer al otro jeje claro claro se quieren hacer pupa entre ellos o sea construir un poco más y luego ya cuando esté más construido más para acá o sea seguir construyendo más para acá vale a ras del agua o sea a ras de la tierra que hay en el agua la du remoro quiere hacer sopa de campero casi casi de campero entonces ya seguir por aquí arriba aunque no me deja colocar los siguientes aquí al lado vale eh colocarlo aquí por ejemplo vale que para que nos entendamos vendría a ser la continuación de esto que ya se quede cerrado vale a ver si me dejan porque no me dejan que me deja ah no me está dejando aquí vale vale entonces sería construirlo un poco más para acá si es que puedo pasar bueno lo siguiente después de esto sería construirlo aquí donde me deje y luego poner una valla vale para cerrarlo todo porque principalmente muy buenas tardes Valentina Cod todos los dinos herbívoros cogen vallas y hay otros que cogen madera y piedra pues muchas gracias por la información y si voy a subir un vídeo bailando de twerk por fe ya te lo pasaré ya no tan vale Valentina yo es que febo no uso tendría que usar el otro navegador para verlo porque este no eh Juanmi este dice no pues si un poquito nuevo soy la verdad muy buena tarde Juanmi un poquito novato soy la verdad llevo pocas orillas jugadas al juego y además que no juego en servidores gracias por estar por aquí Valentina te deseo que pases una feliz tarde bienvenida y bien hallada un saludo y un abrazo atentamente ya te digo yo febo no uso es que ni tengo y entonces pues oye si me lo pasas lo tendré que ver por el otro navegador si fuera por el twitter otra cosa de esas pues si podría pero si no no podré verlo así que gracias por estar por aquí dice Juanmi Stevie muchas gracias por estar por aquí te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan gracias por estar por aquí dice ok no xd dice ¿juegas en server privado? no juego en mi casa dice ¿qué es solo el twerk? pues eso es bailar moviendo las caderas o algo así por el último vídeo que vi de una suscriptora era bailar moviendo así las caderas rápidamente al ritmo de la música y el sube y baja mientras hace movimientos de pelvis o de cadera hacia adelante hacia atrás y los costados y a veces haciendo círculos por lo menos eso es lo que yo entiendo cuidado que me puedo equivocar pero eso es lo que yo vi estoy cansadísimo hoy oye que me ha salido faena hasta el viernes o sábado pues oye pues mira bienvenido sea eso del trabajo es algo bastante bueno gracias por estar por aquí pedro66 bienvenido y bien hallado deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan gracias por estar por aquí de jaja que pillín el over que dice que sí a lo del twitter hombre si me va a pasar un vídeo que quieres que le diga que no poclexi panterra te ven y el primer vídeo que te salga es eso de buenas tardes eso no quita la educación te he dicho buenas tardes lo que pasa que es que esto tarda esto tarda un minuto desde que yo te saludo Juanmi desde que te saludo que te he saludado por aquí arriba ¿dónde estaba el saludo? te he saludado por aquí desde que te he saludado por aquí hasta ahora pasa un minuto si es que tiene el directo está en 4K y tiene un retraso de un minuto entonces hasta que tú me escuches pasa un minuto que tú me llegues a oír pasa un minuto pero claro que sí buenas tardes sí ya te lo he dicho a ver a ver escribid más despacio no me da tiempo dice buenas tardes eso no quita la educación claro que no dice Rasta Ison ti pasa por comer que va dice esa es Daniela me acuerdo perfectamente hombre Manel Navarro claro que te acuerdas espero que Azalea no me pegue dice ay desde eso de levantarme a las 6 y media estoy desentrenado eso de madrugar o tanto dice que interesante sí muy buenas tardes Manel Navarro bienvenido bien hallado te deseo que pase es una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente tú te ves normal la descripción no la guapa se toca en la flauta es 7 7 pero que es esto pero cambia de esa descripción arre madre mía a la madre que pareja se te va la pinza se te va la pinza ay dice jaja azul dice que tienes que ver el vídeo de Lazy Panterra Pan polo durante un poquito por fin no 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 voy a poner yo vídeos de eso deja deja el que quiera que se lo busque y se lo vea dice que es ese vídeo Valentina nada una chica bailando muy buenas tardes Vázquez Gamertv bienvenido y bien hallado buenas tardes Jonathan te deseo una feliz tarde y sigo con mis quehaceres jaja un fuerte abrazo gracias igualmente te deseo que pase una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente Jonathan gracias por estar por aquí dice Manuel Navarro jajaja sí sí esto es muy fuerte ya este rata lo increíble dice 2.v vas al pago que no pues mira por lo del paz te borro el comentario y lo sabes ahí dice ya somos 2 raptas pero yo a las 5 jajaja ay al final sale chiquili cuatre acuérdate jajaja sí no a este ritmo sí y comentarios de eso no igual a Manuel Navarro un patito o una gallina ay pues bueno hoy aquí intentaré construirme esto más adelante y cerrarlo vale y aquí haremos para que tengan agua vale para que tengan agua para que tengan agua y puedan beber y luego pues ya empezaríamos la crianza un poco más para allá así que vamos a continuar por aquí dice Manel cambia esa foto por la del gallo Claudio Juanito búscalo vale me hacía falta para eso era fibra que ya imagino que tendremos de sobra y madera y la zalea es más bikini igual a con infeliz y ya lo sabía yo no 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 que nos estamos encerrando no no quietos 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 parados quietos parados no te digo yo sufrimiento pero con felicidad claro cuando llega al final de mes no veas tú que felicidad que pasa guapa fabricando estructuras madera paja vale 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 por 16 de valentina pásame el vídeo ajá claysol pero bueno todo lo que sea faena bueno de sufrimiento pero con felicidad jeje dice no quiero el tuyo madre mía como estamos en una carita y sonriente dice mi carro desde antes de noviembre mi stocker era Daniela ya sabe de quien hablo eh eso sí claysol cuando cobre uno o dos juegos caen jajá claro eso está muy interesante ¿por qué le vas a seguir todo? porque quiero que estén cerca que luego se van y si no es un lío eso hay más gente en el directo sí sí hoy sí y escribir más rápido 2.v y no me digas jajajajaja hay que hay que manel hay manel manel ¿dónde está chiquitina? Vale, lo que tendremos que empezar a construir son bases Yo no tengo paz de esos, eh Y no me gusta porque sé lo que significa, eh Sé lo que significa, yo no tengo paz No hay ni chicas ni chicos desnudos Así que lo siento Uy, se me ha pasado el comentario de Debro, madre mía Discúlpame, hijo, yo voy a poner más retraso ¿Se cobre? No, no, no Yo pongo retraso porque a mí no me da tiempo, eh Dice, ahí estamos, yo, el Tekken, mirad que espero que caiga en GG Dice, Juanmi, se llama ser buena gente Y ajalea, ¿para cuándo él bailando? Bailando que no Dice, eso es un estorbo, GG Sí, un poquito estorbo es, pero también mola Muy buenas tardes, Debro, bienvenido y bien hallado Te deseo que pases una feliz tarde Un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan Gracias por estar por aquí Vamos a cerrar la publicidad, que da dinerito, que tiene que aparecer ya Vamos, ahí está Gracias por estar por aquí Es que es un estorbo, dice Yo quiero Resident Evil 7 o 1 a 2, Clayson ¿Te quieres habilitar vigilancia y déjalos parados? No, no Dice, lo dejas al lado de la casa y te vas a farmear tú ¿Te puedes activar lo de los 30 segundos, porfa? No, voy a poner 40 porque no me da tiempo a leer O sea, voy a poner 40, lo siento De verdad, pero es que no me da tiempo No me da tiempo a leer y quiero leer todos los comentarios Y todo el mundo escribe Para ser honesto voy a poner 45 No me da tiempo, yo quiero leer todos los comentarios Pero escribís todos a la vez de golpe Y entonces, o una de dos, os ignoro O intento leerlo Entonces, si intento leerlo a esta velocidad A mí me da algo, me da algo Es que sois 6 o 7 personas escribiendo a la vez Cada uno un comentario A mí no me da tiempo Porque voy a estar más tiempo leyendo que jugando Y yo quiero leeros todos Mientras pueda Llegará un día en el que no pueda leer Vale, pues ese día leeré lo justito Pero mientras pueda leer Quiero leer todos los comentarios No estar ignorando ahí De que escriban y que me da igual Lola 2, olvidado, tío Te veo con el Lola 2, sí Vale, aquí tendríamos que bucear Y traerlo más para acá Habría que dejar su margen Bastante amplio por aquí Y Zover, ¿le echaste un ojo al Twitter? No No he mirado al Twitter A ver, ahora el muñequito este Me va a tocar la moral Bueno, ahora están todos aquí Madre mía Si puedo los dos, XZ No, no, no No me empuje ahí Porque entonces no lo puedo dejar donde yo quiero Madre mía Y si puedo los dos Dice, ¿cuánto tiempo tienes el juego? Pues mucho Lo que pasa que en los últimos tres meses he jugado cinco veces No Pues qué bien Qué desperdicio Ahora vamos a por más No entiendo por qué haces No entiendo qué haces Qué casa más difícil Bueno, gente, voy a hacer cosas Nos vemos, un saludo Pues vale, Rasta Que pase una feliz tarde Un saludo y un abrazo Atentamente Pues quiero construir algo desde el agua Que puedan beber agua Y cerrarlos Para que puedan criar Y es que hay que hacer algo suficientemente grande Para que entren Cinco espinosaurios Y tres tiranosaurios rex O sea, lo que hay que construir es Cuanto menos interesante ¿Sabes? Y grande Rata, si puedes, alquílalos Porque al acabarlos Lo vas a tener en la estantería Y no los vuelves a coger Te lo digo yo Mira qué buenos consejos Nada, además Si tienes videoconsola Sí que es recomendable Tira los juegos Si es en PC ya Te toca Sí o sí Sí que es el navarro Pero si serás Si es uno de tu respetable madre Tío, no beben agua Bueno, pues yo lo he hecho Por si beben agua Pero bueno ¿Y esto por qué se ha quedado aquí bugueado? Lo mejor ove Es que ahora una de las casetas te estorba Pues agua no sé si beben Pero te puedo asegurar que se ahogan Lo mejor ove ¿De verdad te quedas aquí bugueado? No, no, no 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 Pues ya hemos encontrado el primer impedimento Para construir esto Tócate los pies 7-7 Zaza-za-za ¿Pero qué pasa ahora? Pero madre mía El Rex O sea que eso no me sirve de nada Pues qué bien Tócate los pies Tócate los pies O sea, me está diciendo que hemos construido eso para nada Arre, como diría alguien que yo conozco De verdad, no puede ser esto No, yo también es que quiero intentar ¡No! Que cuando salía, estuve en la web scan Por error, aprovecha el bus 2.2 Ya estamos con los errores Los dinos no beben agua Tú sí Lo que es que al criarlos Les baja la comida más lenta que cuando están Las crías en el agua Un consejo Es que al criarlos Le baja la comida más lenta Cuando están las crías en el agua Ah, pues gracias Ya he mandado varios consejos Muchas gracias por la ayuda Entonces esto no lo vamos a poder cerrar Me están tocando la moral ya Mira, lo que sí vamos a poner la distancia de lejos Porque aquí me va a dar algo Para construir en el agua Al final acabo ahogado 2.2, 1.2 Y los 6.000 Aprovecha el bus Sí, ostras Pasar de 500 a 6.000 Es un buen bus Ya te digo yo Eso sí que habría que aprovecharlo Oye Pasar de 500 a 6.000 Es un bus Bien gordo Ahí sí que habría que aprovechar el bus Vale Vamos a ver Todos los que pueden empujar Distancia de seguimiento alto Distancia de seguimiento Ah, pues ya estaba en alto Mira, ya que estoy accedado al inventario Y te quito la basura Que yo lo hubiera hecho Con pilares todo Pues Tiene mucha razón Tiene mucha razón Pero es que es la falta de práctica A mí Sí, sí, sí Pilares Con los pilares puede Caro Caro Con los pilares Podría sortear algunos obstáculos Que no he caído yo en ese detalle Y me servirían para apoyar No lo sé Pero es que eso de que haya oscilaciones en el terreno Me toca a los pies Pero sí que me he podido hacer uno con pilares Y unas rampas o algo Pero de hecho es que pilares como tal no tengo No sé si lo sé Imagino que lo habré desbloqueado Pero no sé ni hacerlo Todavía no lo he hecho Ah, Zalea Que tanto anhelo ¿Dónde estás? Que no te veo Me comportas Mejor Pero sin animales de farmeo Se tarda mucho Con mí lo que mola es ir poco a poco Investigando Dice No le subas a los dinos comida ¿Cómo que no le suba comida? Dice Me voy al cine Vale Pues que pase una feliz tarde Horus Un saludo y un abrazo Atentamente llegando Uy, tú estabas sin comida Me cachis Aunque ni te has enterado De que te falta comida Venga, hombre Venga, hombre Y te pones a coger piedras Son más baratos Son más baratos los pilares Que los suelos Dice Pues Tiene mucha razón Dice Pásalo bien Horus Vale Vamos a ver si podemos tirar Las piedras 75 Ehhh Espérate ahí Este termino Tiene mal Ehhh Claro, sí Pilares 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 Se podría hacer algo Pero Que quiera construirla así Es algo Yo que sé A lo mejor estoy perdiendo el tiempo Y pueda tener razón Pero a mí me mola esto A ver Me tengo que ir Suerte con el directo Vale Que pasen una feliz tarde Juanita 11 Youtube Un saludo y un abrazo Atentamente Nivel Súbele vida Daño y energía Lo que más Pues no Yo lo que le suelo subir Es comida Salud Y Y fuerza de ataque Y daño cuerpo a cuerpo Que es lo que más me ha interesado Y lo que más he visto Que me funciona a mí En todo este tiempo Que llevo jugando Puede que esté equivocado Sí Pero de momento Los dinosaurios Le pegan palizones Y aguantan vivos Porque al tener mucha comida Recuperan pronto la salud Al tener mucha salud Cuesta que le maten Y al tener muchísimo daño Cuerpo a cuerpo Los hacen pupita de la gorda ¿Sabes? A ver Yo te hablo de mi experiencia O sea Jugando lo que he ido comprobando Vale Pues si este me deja aquí Y me dejara continuar Aquí ya no me deja continuar Que toca narices Pues vamos a tener que cambiar La táctica Vamos a tener que cambiar La táctica A los de los pilares A lo mejor Vamos a ver No se ha puesto distancia De seguimiento lejos Esto es para flipar Ya Es verdad Es un inventario Ajá Pero comida ¿Por qué? Porque comida Eh Comida Cuando le subes la comida Yo te hablo de mi experiencia Cuidado De como yo he jugado Cuando le subes aquí La comida Vale Si la tienen llena Y tienen poquito Y la salud Está por aquí Hasta que no vacíen comida No pueden comer Entonces si no pueden comer La salud la recuperan Muy muy despacito Madre mía Se me ha atragantado La saliva Muy buenos días Labrid Entonces lo que pasa Que si tienes bien de comida Vale Si tú la comida La tienes bien Se puede ir recuperando Nunca ha visto a nadie Subirle el nivel de comida Jaja Pues ya has visto a alguien Gracias por estar por aquí Labrid Bienvenido y bien hallado Te deseo que pases Una feliz tarde Un saludo Y un abrazo Atentamente Jonathan Gracias por estar por aquí Mira te digo Yo es algo que le he subido Siempre Siempre Puedes ver todos los directos Siempre Entonces claro Cuando la comida Tienen mucho Nada más que le matan Empieza a comer a comer Y la salud se recupera El triple de rápido Pero el triple O sea literalmente Y lo sé pues De car Eso lo descubrí yo solo Tirándoles Tirándoles con esto Vale Cuando le tiras con esto Y haces así Lo cargas mucho 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 Entonces Lo que consigues es Eh Quitarle mucho de vida Aunque no quieras Y entonces al ponerle comida Empieza a comer antes Y le sube antes El nivel De salud Le sube muchísimo antes El dinosaurio blanco En cuanto está Porque es que vamos Uy disculpad Esto yo le subo Daño cuerpo a cuerpo Comida Y salud Así que lo subo yo Siempre Y de momento funciona A esta ahora mismo Le pegan Le baja la salud Y como tiene tanta No le matan Y luego La salud la recupera Enseguida Por comida Empieza a comer Para recuperar salud Y tira de más Tiene más capacidad De comer Pero yo me baso En lo que he comprobado Y eso sí que te digo Por lo menos Para mí no funciona Y bastante bien La verdad Bastante bien Y todos están a la par O sea Todos están subidos De por ahí Vale Pues entonces vamos a ver Vamos a hacerlo con pilares Vamos a investigar aquí A ver pilares de paja No Sería hacer pilares de piedra Pero bueno Energía no le hace falta Subirla Ya que Si no se monta En los dinos No se consume Ah por gracia Zoro Claro La energía puede ser Aguante Aguante volando O sea que mientras vuela Que aguante más tiempo volando Y aguante el peso tuyo Y el del dinosaurio La energía también viene bien Cuando corren mucho Por ejemplo El muñequito mío Sí que se nota la energía Porque si tiene poca energía Enseguida se aguanta O sea se cansa No aguanta Entonces eso Los dinosaurios Sí que puede ser interesante Pero eso por ejemplo Cuando tenga un pteronodón Con montura Ahí sí se lo subiré Viene un momentina Por agua Y voy a aprovechar Para un energético Ahora vuelvo Disculpar Y aprovecho Porque no me has quedado De mucho No me has quedado Y ahí No me has quedado Porque no me has quedado ¡Suscríbete! 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 ¡Pues sí! ¡Yupi! ¡Hala! Hoy tengo que hacer el especial 600 ¡Madre mía! ¡Jo, jo, jo! Muchas gracias Felicidades por los 600 Verclocas Dice Crecen tan rápido 2.v Dice Si apenas ayer descubrió Que era el 4 Y el día después dijo Chupachup 4K 2.v Lo recuerdo como si fuera ayer 2.v Postdata ¿Quieres verme tocar la flauta? Dice No, déjalo Ya cuando te eches novia Se lo hice Le das un concierto de flauta Y a ver qué opina Ya, tío Si llevo muchísimas horas No, yo llevo poco Yo ahora te lo miro en Te lo miro en Steam ¿Cuánto llevo? Uy ¿Será posible? Ay, no me has notificado De que te has suscrito Me cachín Esto no Esto no es justo, eh Pero será posible Si tenía cero y tiene uno Y soy yo Ay, esto de YouTube Pues nada Le damos otra vez Arre Nada Nada, no quiere Y no quiere Dejarme YouTube Ay, 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 ay Me mola como Lo tiene montado Nectual Que es más De rol y de risa Si no lo veo Feo No me deja Dice ¿Será posible? Uy, la madre Que Pero que no me deja Hay servidores parecidos En PS4 Pues nada Ya me suscribiré Hijo Porque pone suscrito Que soy yo Pero no No No, no me deja No me deja Suscripciones A ver si me aparece aquí Por orden Pero como puede ir tan mal Internet Uy Uy ¿Qué concho pasa con el Google O con esto? Vale, aquí aparece que estoy suscrito Aquí aparece que estoy suscrito A ver si aquí ahora ya aparece Pues nada Aquí YouTube no me lo quiere mostrar Que le den morcilla Aquí ya aparece Así que fuera Dice Hay servidores parecidos en PS4 Dice Pero en PS4 Da pena el juego Entra Rápido A una cueva Y te cae el mapa Ostras, de verdad Dice No, eso lo arreglaron Hace tiempo Ja, ja, ja Lo punto B Dice Jupo Ay Pues sí Hoy ya tocará Tocará ahí Hacer el especial A ver que A ver que me invento Pues siempre tiene que ser improvisado Hombre Buenas tardes Amargado Amarga de la vida Bienvenido Bienvenida Un saludo Atentamente Jonathan El abrazo lo siento Pero no te lo puedo dar No El saludo sí Por educación El abrazo no Porque no Abrazar a alguien A quien aprecia Pues no mucho No No sabes Pero bueno Por lo menos te saludo Que no es poco Ya que tú ni siquiera saludas Solo vienes Dislike y te piras Hay algo que te pique Pues ráscate Pero lo siento Qué rico Estar energético Un macho Ay La lástima Es que seguramente Le esté haciendo publicidad A esa persona Pero No te voy a dejar De hacer publi Lo siento Shony Soy yo Que me estoy aprovechando De tu internet No tira Por mucho que La PS4 No tira Por mucho que Metan Ay Bueno Pues nada Vamos a poner Esto por aquí Ahí está Borrar datos de navegación Vale 127 megas No sé qué le pasa hoy Al Google Chrome Pero bueno Porque es el Google Chrome Porque yo siempre Antes de empezar los directos No siempre Cuidado Especialmente al reiniciar Le hago una prueba Al ordenador De De T de velocidad De lo que es la memoria De unas cuantas cosas Uy las texturas Se habían descargado Ya están cargando Vale Ya en principio A ver ¿Quién es el que está Correando todo el rato? Pero vamos a ver Si a ti te ha puesto distancia Desde lejos ¿Por qué corres tanto? Distancia y seguimiento Algo alto Y aún así Mírale Vale Vamos a lo que íbamos A descubrir Cómo hacer Fabricando Vale Sería estructura ¿No? Cocina Paja Cama Madera Fabricación Eh Fabricación Bueno Sería en piedra Posiblemente Que lo han cambiado Todo también Viene Soy yo Que me estoy Ah vale Dice Oh yeah baby Es que me he liado Macho Me he liado leyendo Piedra Sería hacer un pilar Que sería esto Si pero espérate Con el pilar Luego como suben Amigo Vale Vale piedra Pero es que esto Vamos a tardar mucho En construirlo Claro Ya estoy pillando También para edificio Y para las zonas Inclinadas Claro Eso no lo sabía yo Pues gracias por descubrírmelo Hijo mío Vale ¿Dónde está el pilar? Zanco para edificio En zonas inclinadas La madre Que pariapanete Vale Entonces Claro Entonces Claro Yo ahora Hago aquí así Esto se puede poner En cualquier parte Y entonces Esto me serviría De base Para construir encima Supuestamente Pues no Ah vale Aquí habría que poner Techos Vale Aquí habría que poner Techos Vale Pues Vamos a ver Si funciona Vale Vamos a borrer Los pegaditos Bueno Ya estamos aquí Lleados Para ver 4K Primero Johnny No me gusta Eso macho De verdad Eso no mola Lo de Lo que estás diciendo No mola Johnny Hijo Bueno Campera Me voy a echar Unas partidas Felicidades por esos 600 Ya Over Hasta luego Hasta luego Tauro Que pase una feliz tarde Un saludo Y un abrazo Atentamente Y muchas gracias Vale O sea Esto sería Ponerlo uno Por cada pared Vale O sea Sería poner uno Por cada pared Y ya podríamos Poner techos Y suelos Vale Pues muchas gracias Por redescubrirme Los pilares Sabía que estaban Pero no No se me había ocurrido Para esto La verdad Así que todo lo que hemos Construido después Ha sido para nada Pero bueno Un saludo Para que comas Conmigo Vale Bueno Pues vamos a tardar Pero puede que construyamos Lo que yo quiero hacer Vamos a dejar Las once de suelo Nuestra de estructura Porque es que ahora Cuando construyamos la base A ver como nos dice Hacemos una escalera Hasta arriba O una rampa Espero yo Que puedan subir Hasta allí Vamos a dejar Las once bases De paja Y las cuatro paredes Vamos a dejar Todo lo que pesa Y que no vamos a utilizar Vale Este si me lo voy a quedar Porque es que ahora Vamos a comprobar Si se puede o no se puede A ver si voy a estar construyendo Una cosa que se me está ocurriendo Y luego no va a funcionar No y aquí si Porque se haría casi A ras de suelo Vale Amigo Y si que se puede Guau Si se puede Madre mía Vaya gozada Y yo sin saber esto Y cuando yo ni deja Paja Y no hago nada Aprovecha el bug Vale Vale Bueno podemos andar Pero bueno Y que falta Madera De verdad Ay Pero Johnny A ver si luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Clayson Que pases una feliz tarde Un saludo y un abrazo Atentamente Gracias por haber estado por aquí De comida como estamos Vamos de lujo Dice que te de un beso una vaca Que no Tenemos calor Así que tendremos que ir para el agua Que dentro no estará deshidratado El muñequito O sea que todo lo que hemos construido aquí Y bueno Nos viene bien Pues lo podíamos hacer en todas las orillas ¿Qué es esto? Un amigo Claro Bueno Bueno Yo creo que con cinco ya tenemos Vale Bueno, ya hemos mandado a construir ocho. Irina empatea y dice, buenas tardes, ove, enrique por aquí. Muchas gracias, Irina. Voy para allá. Gracias por estar por aquí. Les deseo que pases una feliz tarde. Un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Bienvenida y bien hallada. Muchas gracias. Vamos a ver si alguien está en directo y se lo comparto. Pues sí. Mira, Raúl, Víctor, Debró, pues ya está. Pues si aquí había dejado yo el lique y el lique... O se ha hecho otro directo, pues no sé. Se ha hecho otro porque yo le he dejado un lique hace un rato. Vale. Está ahí. CRK, dinos a tope, sí. Y compartido, claro. Pues muchas gracias por ese detalle tan bonito, Irina. Muchísimas gracias. Pues mira, yo de hecho también voy a aprovechar y me lo comparto. Ya está. Compartido. Hay los dos dinosaurios buggeados al mismo tiempo. Ay, qué bonito. Uy, este no está en el mismo sitio. ¿Me cachis? Oh, sí, 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 sí. Está en el mismo sitio. O sea, pues a mí me parecía que no estaba en el mismo sitio. Ala, vamos a correr un poquito para que se desatranquen los muñequitos. Dice nada, gracias a vosotros por estar siempre ahí. ¡Juas, jueas! Vamos a correr un poquito para acá para que vengan por aquí los dinosaurios. Vale, ya se ha desbudeado. Pero pingüinos, que se ríen. Déjalo, papá. No sabes hacer chistes. Pero si te dice a ti, dice... Ay, las palabrotas. Menos mal que no está bien escrita. Si no, ya te voy a borrar el comentario. Aprovechan mucho los bugs, ¿eh, Juni? Demasiado los aprovechan, me parece a mí. Vale, pues aquí ya tenemos hechos los pilares. Ya nos tendría que dejar construir las bases. Y esta vamos a demolerla. Vale, los pilares los guardamos, que no sabemos si los vamos a necesitar más adelante. Bueno, vamos a ver qué le podemos dejar que esté repetido. Voy a organizar un poco el inventario. Vale, pues ya estaría. Vale. Pues esto ya lo tenemos. Listo. Vale. Hogueras, tenemos dos. ¿No tenemos una hoguera dejada aquí? Vamos a encontrarla. Ahora, aquí dejamos la hoguera, que tenemos dos. Y no me he dado cuenta yo, y son ocho kilos. Vale. Metal. Tenemos cinco kilos y no lo utilizamos. Vamos a coger uno. Por si acaso. Vale. Esto lo tiramos y ahora habría que ir a por piedra, sí o sí. Para construir bases de piedra. No, pero serían techos. Techos de piedra, espérate. Como un piso para los niveles más alto. Vale, madera, paja y piedra. No, no, no. Solo podemos uno, nos falta piedra Pues que bien Ah, y no hemos dejado los tres linteles Los tres... Venga, va Tócate los pies Tócate los pies Se me va a bogear Ay, su padre Ah, vale No, no, no No, no Qué bien No, no, no No, no podemos más No falta madera Fijo No sabía Ay, nos falta madera Vale, vamos a dejar todo el siles Y dejarnos algo solo para reparar y listo Ah, ya está lleno A ver, tengo que moderar a Rast Me sabe mal tener que irme Y acabo de llegar Por cierto, ahora se le oye perfectamente Juan Juan Era un grado Bueno, que pase una buena tarde Y me disculpa Nada No te preocupes ni lo más mínimo Ya lo he dicho muchas veces Aquí cada uno viene cuando puede Esto no es una obligación Y si tienes una obligación Un compromiso Aquí no pasa nada No te preocupes ni lo más mínimo Al revés Gracias por haber venido un rato Que es una alegría No te preocupes ni lo más mínimo Es comprensible Es normal Es que estás de moderadora En un sitio Pues tienes que ir allí Es que es más lógico Que yo que sé Es así No pasa nada de nada Te lo digo de corazón Ni te preocupes ni lo más mínimo Vale Aquí lo que sí vamos a hacer Para ganar hueco Es centralizar esto Pues mira Si ahora empieza Ahora le hago yo un poco de publicidad Muchas gracias por avisar Y ahora solo comparto yo en Twitter Y no me creas Espérate a que lo veas Eh, ya hemos ganado huecos Solo con la puntería esta Ahí Y la paja casi la podemos tirar Porque llenar huecos con paja Y nada Vale El paracaídas casi lo podríamos dejar Pero bueno Venga Vale Nos falta madera Así o así Ah y espérate El suelo este de madera O el techo de paja Este lo vamos a quitar Porque cuatro kilos Para nada No sirven ahora Ni no tienes que disculparte Ni lo más mínimo Ni lo más mínimo Faltaría más Gracias por haber estado por aquí Vale 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 Lo malo es el comedero este Bueno tampoco había que destruirlo Ahora que me estoy dando cuenta Oh oh Me está vacilando Ah que a lo mejor Tiene que ser estructura Vale 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 Bueno pues de momento Se va a quedar así Vamos a seguir por aquí Claro Lo mismo es que lo que hace falta Es una base De piedra Puede ser Puede ser Ya vamos a ver Esto va cogiendo colorcillo Vamos a ver un momento A ver si está en directo Y lo compartimos Por el twitter Ah guapa Suscripciones Pues si Acaba de empezar Vamos a ver si está en directo nada hoy ya se lo hemos compartido así que listo para ver qué nos hacía falta una base de piedra no me guarda ninguna yo pensando que había guardado una base de piedra y si quiero quitármelo ya de la cabeza a ver si se puede a ver pues nos falta piedra pero dime que me dejas porque si no va a ser esto una cú me deja pero no concuerda y ahora para que coincida al 100% las vamos a liar gordas ah pues tirar de paredes vale las paredes vamos a pasar aquí esto baja baja de ahí vamos a construir paredes por lo menos para tener la línea paredes por lo menos para tener la línea paredes por lo menos para tener la línea proteja por lo menos para tener la línea m ¡Gracias! Ya actualizan el Paladins El Real La V50 Ya me lo estoy actualizando ¡Chachi! Vale Gracias por la indirecta Tendremos que comernos un poquito A ver si se viene ¡Arre! Yo más o menos lo veo recto Veremos a ver ahora Bueno, lo de verlo recto es metafórico Es chato, pero bueno Bueno, para encerrarlo no vale O sea, si yo lo único que quiero es encerrarlo Y que no se escapen Vale Vale Eso se quedaría ahí Unos huequecitos para que se filtre el aire Y sí, sí, sí Esto va creciendo con los pillos Vale, pues ahora nos haría falta Picar un poquito piedra Para hacernos alguna que otra base más Gracias por avisarme Yo lo sé desde el mediodía Cuando me saludaste desde ahí lo sé Vale Vale ¿Indirecta? Las últimas indirectas que digo Son a noviembre Y a veces a ti Pero esa no es una indirecta Claro, esa es una directa Claro, claro Esa indirecta no ha sido Tienes razón Ha sido directa Directa en todas reglas Así que sí Y aquí sin soporte No me deja poner nada ¿No? Vale Eh... Piedra Para de picar Porque si no me deja construir Pues ya tenemos Vale Nos faltará madera Sí o sí Vale Al final era el primero El que tiene una madera No Como que no me deja Ah, paja Vale No podemos andar ahora Sí Esto es lo lleno de porquería De esta y no hay paja Esto es para privar Vamos a por ella ¿Qué le vamos a hacer? Sí 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 Pero mira el espino Sí Sí Y ahora no me deja seguir Y no me deja seguir No me quiere dejar No me quiere dejar No, además me viene bien por la altura Vale, vale Pues por ahí no os escapáis Ni de chiste Venga, veníos para acá Que si no, no puedo A ver A ver, ¿a ti qué narices te pasa? Chiquitín Que te ha pillado justo en el escalón ¿Será posible? Un día ¿Qué pasa guapa? ¿Qué pasa guapa? Vale, esto ya va cogiendo forma El agua ahí para que puedan beber Aquí el comedero y aquí sería cerrar Y para cerrar aquí habría que... Bueno, aquí ya con hacerlo hasta aquí, hasta la piedra Luego ya cerramos y por aquí haríamos la puerta Yo creo que entrarían todos, vamos Me imagino yo que entrarían todos ¡Oh, gracias! Pero me gustan a lo mejor Vale, y desde aquí... Vale, habría que dejar las dos bases de piedra No hay que alargar más por aquí O nos dejan ya alargar Vale, aquí no nos deja Vale Y desde aquí nos dejaría alargar Pues mira, hasta aquí se podría hacer Y aquí cerramos, yo creo que aquí entrarían ya todos, ¿no? Bueno, alguna más a lo mejor, vale Y para esa morda ¡Ja, ja! ¡Nos faltan cosas! Ay, disculpa Madera que no tenemos nada Vale, y aquí el otro que nos puede hacer falta Como os he dicho La mía, hija mía Y nos lo hemos quitado la pared de madera Ya te va, eh Ya te va, eh Ah, nos falta madera para todo Bueno, vamos a tirar sin de piedra Ahí no me han dado más, hija mía Por favor Ya estoy No te doy mimitas Ya está, hija mía Ya está Que no vamos a poder andar ¿Tienes comida, eh, hija mía? Vale Vale, memoria caché Deberíamos liberarla Está un poquito saturada Hija, pero vamos a ver ¿Qué es lo que quieres tú? Siempre a rebosar Pero si es que Tienes de sobra En los dos lados ¿Dónde está? Ven aquí Uy ¿Qué pasa, guapa? Ya está limpita, eh Ya te he quitado las lecañitas Zanea Zanea se fue con la marea Y tal vez no vuelva Zanea 2.v Ay, qué joder Estoy yo solo aquí Pues no lo sé Alguien más ahí Pero no lo comenta No podemos mover Vale, pues a ver ¿Qué tiramos? La piedra Ahí, Tino, Pegote Hola, Jonathan Hola, Gelatino Muy buenas tardes Un momentín que yo voy para allá Gracias por estar por aquí Pues Te deseo que paséis Una feliz tarde Un saludo y un abrazo Atentamente, Jonathan Bienvenido y bien hallado Gracias por estar por aquí Vale, 66 Es que esto Yo pienso que para mí Que se había quedado Volgar el reproductor Por ratas de navegación Además que estábamos en 50 Ahora también con eso Hija, con todo te lía Madre mía Y se baja 50 otra vez Con 28 segundos Pues bueno 50-01 Con 28 Pues vale Eh, a ver Ya está, hija mía Pero vamos a ver Si me he construido las paredes Y vamos a reparar esto Ya que estamos Y nos deja Lo que pasa es que esto No podemos saltar Vale De verdad no me deja No pienso que ya Tanta altura No hace falta Pero bueno De verdad no me deja No tenemos, y que nos falta Pues como no, madera, ya está, hija mía Qué ganaderías la tienes, de verdad Ya te da mi mito, pero no me la líes, hija mía Pero vale, ya, y ahora que falta, entonces Buah, fibra, tócate las fibras y que nos faltan 12 horas madera, ¿no? nos faltará, va a variar por claro hay de verdad, hija mía, ¿cómo estás hoy? ya está, hija mía, mira tienes comidita, hija mía, no me lo líes ya no sé ni dónde me estoy metiendo que estoy volando ya tenemos 11 paredes ya se ve desde aquí caza de construcción, ¿no? ¿pero qué pasa con el cocodrilo? ¿y ahora te subes ahí, de verdad? hijo pelín, es que ganas tienes de liarla, hija mía aquí no se puede porque no le da la gana pues qué bien la pregunta al millón, ¿aquí entrarían 4 y 4? habría que agrandarla para allá aquí hay que meterle otra cosa pero esto vamos a hacerlo como antes es que no hay que meterle otra cosa 8 8 9 10 8 9 10 9 9 9 10 10 10 11 Vale, y ahora aquí sí que nos haría falta Otra de estas Que no sé si nos faltará paja o que faltará Pero Habría que ensancharlo un poquito más Y dejarle el comedero ahí Que no viene mal el comedero Y dejarles también carne Aprovecha el bujo No, si aquí no hay bujo, aquí hay que construir Vale A ver, piensa Vale, madera Pues vale ¡Suscríbete! Sí, nos habíamos podido mover pero solo por un rato Bueno, pues a este ritmo Encima se ha metido niebla Así que no hace falta Viene bien hasta al querer caerse porque corre un pico más. ¿Te gusta el bug? ¿Te gusta el bug? ¡Ole, ole, ole, ole tú! ¡Ole tú! ¡Que ole tú! ¡Que ole bug! ¡Que buge, 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 buge! ¡Vaya bug que tiene el espinosaurio! Aunque sea poco reparar. ¡Ahí lo mirábamos bien! Es que con 200 gramos no hacemos nada. ¡Ahí hasta que lleguemos! ¡Viva ya! ¡Seлушай! ¡Viva ya! ¡Ajá! con este ya tenemos un suelo de paja, si te gusta el Danforth 2 está muy chulo xd, pues no lo he visto, pero imagino que será otra en directa, como el que no quiere la cosa no hay para construir otro ahora, me estás vacilando, pues quiero otro aquí en el costado vamos a ver, tócate los pies, y que es lo que me falta para construir otro, esto no... fibra, esto señaló mira, está en español el 7-7, las voces y todo 7-7 ahora no podemos andar, de verdad ah 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 espérate porque como está este dinosaurio aquí, nos va a tocar los pies ah 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 esto es solo una indirecta del 7-7 solo es lo que quieras oír, el 7-7, lo que oigo es lo que me has dicho aprovecha el bus te gusta el Team Forest 2, está muy chulo y está en español, 7-7, las voces y todo, 7-7, pues no sé eh eh gracias por la información, venga, hala jajajaj le doy la vuelta, como haces tú muchas gracias por estar por aquí, Mamapuri bienvenides, bien ayudadas, te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan muchas gracias por estar por aquí apetement y Bueno, desde ahora se sube el buffering y It's all a Mamapuri ah ¡Suscríbete! Cuidado con el cansancio y el agotamiento Se van apoderando tu cuerpo y acaban contigo Pues sí La verdad es que sí Vale, esto aquí lo estamos haciendo bien grande Imagino yo que al final habrá hueco para todos Vale, aquí ya no podemos construir más Vale Y vamos a ponerle paredes a esto, ¿no? Bueno ¿Dónde vas? Es que ahora puedes correr mucho ¡Hey! ¡Hola, Salomeo! Bueno, en realidad se llama Juni Pero sí Que claro, como no ha dejado YouTube cambiárselo Y le tardará un tiempo Pues bueno Se va a acordar del día en que se lo cambió Bueno, yo creo que se está acordando todos los días Aquí ya podríamos tener unas cuantas paredes ahí, ¿eh? De madera Este lo tenemos lleno a reventar Bueno Vale, ¿y qué es lo que nos falta entonces? Será madera posiblemente No, no, fibra Uy, qué bien Chao, guapísimo Besitos, bendiciones Descansa mañana Curso Por fin jueves Buenas Buenas tardes, David XD Gracias por estar por aquí, David Gracias por estar por aquí Dice, XD Dice, ¿qué tal? Todos y todas Pues muy bien Espero que tú también estés bien, David Estoy con el curso Que no paro Dice, ¿musulman XD? Joder, y no es Juni Mírate, vale Ah, espérate Tendríamos que dejar que se me ha olvidado otra vez el techo Bueno, aquí tenemos 45 Mira, la fibra Creo que nos hacía falta Pero por si acaso la tiramos Vale, y la pared la dejamos aquí Que son 4 kilitos de piedra Pony, ¿qué tal? Ya tenemos sobrecarga Dice, ¿qué tal? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Volao! Ahí lo ha soltado Un huevo de tricerata Un momento que me quito los cascos Disculpad un momentito Pues si cogeis, sí, pero tampoco te voy a dejar No, tú descansa y que debemos Si, ya, eso es el otro kilito No, tú descupe, chiza Que por ahorrar 30, 25, tampoco Yo le he comprado un saco En el barro de tomar todos los días Pues duerme Descánate y duerme Se duerme ahora mismo Ya descansa Ya, ya lo sé Ya, 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 ya Ya, ya, ya Uy Nada, son hasta las 5 ahorita Mañana Media hora para ir y volver Media hora para ir y volver Y cuatro años Por eso Una hora más Para ir y volver No, no, no Por si me gusta la tripa Ya, nada, nada Venga No lo sé Pues está trátidamente encero Así que venga Un pechiste que pase con la foto Que no, que no Que este pase Vamos a pasar el fin de semana Ya 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 Un saludo de parte de Salón de Paredes Que es Juni Ya, pero es que dice Hola persona con la que está hablando Jenny Que no me cumple Pero me da igual Le quité arre Lo que yo dice Nada Pero si es Juni Lo que pasa es que se cambia el nombre Para hacer una broma Y ya te lo va Hasta que le veas el YouTube campeón ¿Eh? No Bueno, venga Un besito Y que pase con la foto Que quiere Vale Que está Pues con saludo Y un beso Juni Que era mi madre Vamos a ver Vamos a ver Aquí lo que vamos a dejar es El huevo trisorato Se queda aquí Vale El metal se queda Pero cogemos uno Por si acaso Nos falta para algo La narco berry Es que dejamos aquí Si es que Quien me iba a decir a mi Que iba a estar tirando Narco berrys Vale Y las 98 desiles También se quedan aquí Vale Esto se mezcla Y las 12 se tiran Venga La carne se tira Y más cosas Eh De estas semillas Tenemos aquí algunas Sí Vale Para que se sumen Y de narco berrys También De lujo Aunque no pesan Pero por organización En el inventario Si que interesa Eh Vale Y esto de momento 5 kilos Lo tiramos Vale 122 Dejar comida aquí Pfff Tontería Llenarlo con comida Vale Eh Pues a por madera A por madera Es que te ganas Un lío Gracias a mí Un día de qué Nos falta paja De que me había ganado Un lío Hijo mío Dime Ah y el comentario Que se me ha pasado Es muy ilugente Dice Yendo Es muy ilugente Que te consiga Tu Vimocina Que se me ha pasado Una vez Última Esa es De que me ha pasado Lesa es Pane Tanto Un lío Que se me ha pasado Bueno, me gustaría hacerlas de altas como la otra, para que sean bastante altas, pero bueno, así nos vale. Y ahora por ahí está lo de la comida y a ver ahora cómo hacemos para crearnos las puertas, la estructura de madera. Que lo mismo nos hace falta una base, pero bueno. Vale, aquí yo creo que una más y ya aquí se podría cerrar, ¿no? Bueno, no, dos más. Es que tienen que entrar cinco pinosaurios y tres tiranosaurios rex. Yo creo que aquí ya habría. Ahora, esto se alargaría hasta aquí y aquí yo creo que habría para meter el oro. Son cinco, seis, siete, ocho. Habría que alargarlo un poquito más, eh. Pero bueno, ya estaba cogiendo color. eso es la luna. Uy, qué bien se ve. No joder, no se puede poner así. Guau, 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 guau. No me deja. Aquí tampoco por las piedras, ¿no? Bueno, aquí vamos a picar las piedras. Y luego las vamos a tirar, pero a picarlas para que se pueda construir. Bueno, que no, ahora la verdad podríamos construir un cajón, un armario dentro. No estaría mal, pero creo que no tenemos madera para ello. Estaría muy bien de cara no tirar nada, pero total... Madre mía. Sé que voy a estar un rato tirando piedras, eh. No tenemos para construir de verdad un armadito porque nos vendría de cine. Madera, paja y fibra, eh, cachis. ¡Entonces! Entonces nos vendría mal. Me criteria para construir de verdad. Se la voy lagi ven, aquí va. ¡Ah! ¡C похожa! ¡Oh! ¡Ah! 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 Y ahora aquí tampoco podemos construir porque estamos nosotros, pero bueno. Llevamos 1.600 kilos de piedra. Arre, a ver si te posmoves. Sí que interesaría construirse una armadita aquí, pero bueno. ¡Ay no, que no me deja! ¿Y ahora qué no me deja? ¿Por el muñequito o por lo que hemos tirado? Pues como no me dejé, me voy a mosquear. Y tenemos que ir a por comida para el chiquitín, ¿eh? Oye, espérate que entremos, que lo mismo le ha de falta. Quítate el hacha, no le vaya a asuntar. Quería pasear contigo. No, vamos a abrir las portas. ¿Quiere pasear que se venga un poquito? Pues no viene. Pues qué bien. Por esta puerta caben los grandes, o sea que tú puedes salir. ¿Dónde está el chiquitín? ¡Vamos! 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 Si decía que quería salir a mí. Salir a... ¿No me han dado el premio? Pues qué bien. Ya se ha metido el tirano, ¿sabes? Un resi este aquí adentro. Esto es para aflicar. ¡Eh, eh! Aprovecha el bus. No, no, el bus se está aprovechando de mí, que no es lo mismo. ¡Vamos! ¡Madre mía! A ver si ya salid ahí de la caseta y os desbuguéis un poquito, macho. Porque esto manda narices. ¿Y el chiquitín dónde está? A todo esto. ¡Venga, de verdad, hijo mío! ¡Vamos, vamos por aquí! Tú no te metas mucho. A ver si va a venir una piraña y ya sería gorda. Vale. Y el estego. Mejor o ves, por ese portón no sales tú. No lo creo. Ahí tenemos ya. ¡Anda qué! Pues nada, que se quede ahí dentro. Este os sale también, total. ¿Qué pasa, que el res puede salir y tú no? ¡Hala! No salgas, chato. Si te pongo yo aquí una cosa para que salgas. Sí, porque no puede ponerse, que nadie se pasa. De verdad, no se puede poner. ¡Arre! Que no funciona. Yo me he construido un punte de estos. ¡No se puede poner nada! ¡No se pongo con él! ¡El bus se aprovecha de ti! ¡Como... ¡Carmen! De verdad, ¿cómo entra el estego ahí? ¿Y por qué no puede salir? Anécdotas de... ...de universos paralelos. De verdad, lo del estegosaurio no es normal. Vamos a poner la distancia de seguimiento abajo, porque yo creo que va por ahí la película. ¡Carny se aproxima, mucha indirecta, muy directa, sujeto a uno, a cambio! ¡Hala, buenas! ¿Qué tal va? ¡Pues muy bien! Ahora, si consigo sacar a estos... ...que es que estos se han quedado en distancia de seguimiento o lejos. Ahora te lo enseño un momentín. A ver si ya estos se quitan de aquí. Bien, el estego ya ha salido. Taino, en la chama, no la ha salido. No hay nada que acaso. No hay nada que acaso. No hay nada que acaso. Pues tú no tienes casi comida O sea que te voy a poner comida ahora mismo Mira este que va sobrado Tres para acá Vamos a ponerle a este que no le puede Con los pies Según dicen que ya voy a guardar al A ver tú chato No, 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 no Otra vez se ha metido aquí Se me ha olvidado quitarle la distancia de seguimiento Aparte van a dejar salir o... Vale, sí No Ya está cerrado, ahora te lo puedo enseñar Dice el solomeo Y dice que tal estás Mira la construcción, vale Esto es lo que quiero hacer para todos, vale Y luego habrá que hacer por aquí una puerta Para construir, para... Para que se queden aquí adentro... Uy, ¿esta se puede tirar? No, ya no se puede tirar Para que se queden aquí adentro Tres tiranosaurios rex Y cinco espinosaurios Que a lo mejor se quedan solo cuatro para que se quede uno conmigo Vale, el rey ya está... Desatrancado Uy, ahora sí me ha dejado ponerla aquí Esto es increíble Ah, pero es que entonces hemos hecho una tontería A ver, chato ¿Qué te he puesto? Instancia de seguimiento bajo, ¿verdad? Mmm Vale ¡Va! De verdad me falta fibra Que ninguno está lo suficientemente cerca para darle nada Toquemos la söngura Que tieda Que medio De verdad De verdad Fa, un poquito Queómico Que mierda De verdad Es لolate Que medio De verdad Quebior De verdad Tampoco Dez ¡Suscríbete! 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 Así que todavía echando la cuenta de a cómo voy por mes me quedan 11 años para cobrar los 70 dólares. O sea, los 70 euros. A 25 céntimos al mes, lo multiplicas por 10 meses, 2,50 euros. Pues echa cuenta, 2,50 euros. Luego le sumas 2 meses más. Vamos, un chiste. 12 años, vamos. 11 años y pico, 12 a este ritmo. Pero bueno... No, no me importa decirlo, hijo mío. Y si cobrara más y me pudiera mantener para los gastos también lo diría. Pero no es el caso. Vamos, un chiste. Me llamo y está forrado. Sí, ahora mismo tengo exceso de madera, de una piedra y de no sé qué. Está forrado. Si hubiera forrado iba a andar yo con esta tarjeta gráfica. Tócate los pies. Tócate los pies y tócate los pies. Ay, lo que hay que escuchar. Estoy forrado, dices. Ojalá. Ojalá tuviera dinero, no estaría con los problemas que estoy teniendo. Bueno, si además, mejor que tú. Solo sé yo. Mi madre. Bueno, de veces que me ha hablado tú y yo, parece mentira. Me vacilas, sí. De ese baño en oro, sí. Ay, qué susto, mal alterodáctil. Lo que pensaba que era un dragón. ¿Se van a dar 3.000 euros al mes con el canal? Sí. Con el canal de la mancha. No te joro, va. O sea, le acabo de mostrar el analitis y le quieren mentir. Pero no me vacile, hombre, por favor. 3.000 euros. Ay. Te digo yo que con 500 euros al año... Bueno, con 3.000 euros al año me valía. Unos 300 euros al mes. Buah. Ya no sé ni dónde voy a poner la madera. 300, 400 euros al mes para comer y los gastos. ¡Fua! Yo más feliz que una partida. Que ya ni más. Vale, pues a construir. Qué guasa tiene. 3.000 euros, dice. 3.000 euros. Voy a tirar 12 años para cobrar. 70 euros. Jejeje. 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 Que guasa tenemos. Por la tarde, mancha. Ay. 3.000 euros. Ay, ay, ay. Si, para 70 euros necesito 11 años, hijo mío. Ay, qué guasa. Qué guasa. Vale. Fibra, eh. No lo podemos mover. Verso. Casuallee. Me tiene otro trabajo. Ay, qué guasa. Me tiene otro trabajo. T--" pero ahora mismo nada ahora me está ayudando mi madre pero siempre que sea algún trabajillo alguna cosa para arreglar o reparar pues para ella el dinero porque me está pagando los gastos y yo quedármelo justo para tabaco pues cinco euros diez euros para comprarme la tarrina de tabaco ya te digo gracias mi madre si no no yo ni un sub más y los 600 no ya ha llegado ha llegado yo no sé a menos que se haya borrado algún desalmado de esos que si míralo aquí 600 a menos que se haya borrado algún desalmado porque no quiera que llegue a 600 yo llegué a 600 hace como 20 minutos media hora se habrá borrado alguien para tocar la moral pues que le den al chaval o la chavala porque lo ha hecho a posta para jorobar me pasó igual en los 500 iba a llegar llegar a 500 y se borró uno llama juni se ha creado una o dos cuentas para que llegara más a los 600 y ahora llega alguien y quita su suscripción pues que se vaya a freír espárragos porque eso lo han hecho a mala leche con perdón pero lo han hecho igual que la otra vez un momentín de la nada de la madre un momento de la madre entonces este de cuando ah, del 1 de mayo la comida, la madre y la tarjeta y el yate de diamante que ten jaja, es verdad lo habéis dicho eso se deberá por todo lo alto ya lo siento que no tengas trabajo ojalá tengas uno en el que triunfe pues si, la verdad a ver ahora si el cursito este que estoy haciendo me sirve para algo y listo este fin de joni de fiesta pues si, claro de fiesta en directos en directos de fiesta voy a hacer vamos a ver que nos falta ahora, ahora nos falta paja esto es increíble cada vez nos falta una cosa nueva nada, pero tenemos que volver a este árbol y no nos van a dejar de 599 si, si, algún amargado, alguna amargada que le molesta que llegue a 600 suscriptores y ha borrado su suscripción para que no quede el número redondo pero le importa un pimiento mejor va porque tú has creado una o dos cuentas para llegar a los 600 pero seguro que es el uno o una de los que dan los delitos o lo mismo ni es si estoy hablando por hablar pero vamos que hay que tener mala uva para ver que llego a 600 para borrar corriendo tu suscripción para que quede en 599 anda que... que triste tiene que ser la vida de la gente mira que borrar tu suscripción para que en vez de 600 haya 599 que he dicho que hoy tendría que hacer el especial esto es... esto es un chiste la gente es mala por desgracia hay gente mala en este mundo igual que hay gente buena hay gente mala lo que vamos a hacer yo porque soy menos si tengo 13 años si no tengo ganado algo ya si me estoy planteando lo de donar se lo dije a Manuel pero resulta ser que no me escuchó o se fue o algo no lo sé pero me estoy planteando lo del Paypal y a donar por saco y además el dinero que ganara iba a ser comprado en componente o sea no me lo iba a derrochar por ahí de huerga ni nada más que no soy de beber alcohol ni de cosas un momentín que cogo el teléfono a disculpad buenas tardes gracias 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 Cosillas Vale, vamos a actualizar Si ahora pondrá el 600 Pero seguro que llega otro desalmado Y se borra Fijo, pero fijo Otra desalmada Si lo hacen por jorobar 600 Ya, dos veces llega esta tarde 600 Ya verás lo que tardan El Julián toco me lo falto Hombre Joderín el nombre Ya te vale Muy buenas tardes Bienvenido y bien hallado Te deseo que paséis Una feliz tarde Un saludo y un abrazo Atentamente, Jonathan Muchas gracias por este detalle, Johnny Gracias, hijo mío Que tengas que estar tú con Multicuentas Porque la gente real Borra sus cuentas O con su Multicuenta La borra Manda Manda narices Manda narices Gracias por estar por aquí, hijo mío Pues Johnny No te quedes dormido Que no, no me quedo dormido Me estaba hablando con mi madre Pues a ver si hablo con alguien Que tenga algo de idea Hoy A lo largo del día Que voy a ir para adelante Con lo del Paypal Y a tomar por saco Que va a ser difícil Que alguien done Como para renovarme La tarjeta gráfica Sí, ¿por qué? Porque son casi 900 Y ya se lo he dicho a mi madre Y lo he estado hablando con ella Ahora mismo Que gano 10 euros 10 euros que declaro en Hacienda Aunque sean 10 euros A mí me ha dicho Una persona No voy a decir dónde Trabaja para el Estado En donde se hacen las declaraciones Y me ha dicho Dice, mira Si tú ganaras 3.000 euros al mes Te va a coger Hacienda Y te va a buscar A ver de dónde sacas el dinero Pero si tú ganas 3.000 euros al año O 2.000 Y te van a buscar Y ahora le dije Digo, sí Pero yo quiero Desde el primer día Saque lo que saque ¿Vale? Declararlo Sí o sí Lo que saque Declararlo Y presentarlo La declaración ¿Por qué? Porque no va a pasar nada No pasa nada Pero si algún día llega algo A que, yo que sé Que a alguien le sobra pasta Y hace una locura Y dice, solo menos ¿Quién eres? Pues, Juni Entonces, no quisieran Que supieran Que desde la misma cuenta De Paypal Me han estado ingresando A mi propia cuenta O sea Las mismas transacciones Que supieran Que me han estado Haciendo transacciones A lo largo de De meses Y que no he declarado nada Entonces Si gano 10 euros De donaciones Pues 10 euros Que Que Publico Que gano 1.000 Pues 1.000 Que los declaro en Hacienda Y se acabó Y estaban por sacos Si, a ver Que hace Por los 600 sub Pues Lo de casi siempre Algo para optimizar El ordenador O que vaya mejor El ordenador Y poquita cosa más No voy a hacer algo Así muy raro Luego pues Los dos primeros directos Pues eso Dice Me voy Que Cárate Adiós, Juni Ah, vale Que te vas a cárate Pues que pase una feliz tarde Juanito A 11 YouTube Un saludo y un abrazo Atentamente, Jonathan Y gracias por haber estado por aquí Muchas gracias Y que pase una feliz tarde Un saludo y un abrazo Atentamente, Jonathan Así que bueno Esta tarde mismo Voy a intentar ya Creármelo del Paypal Y ya está Que también tiene que ser Alguien que le sobre Pues sí ¿Por qué? Pues porque hasta llegar a 900 euros Mucho tiempo Pero ya se lo he hecho a mi madre Que alguien le da la locura Ingresa mil eurazo Pues ala Cojo 800 y pico Para la tarjeta gráfica Y 100 y pico Para mi madre Y si vuelven a ingresar Se dejaría eso Sin tocar Por si le hace falta a ella O principalmente Para cuando toque Declarar en Hacienda Y listo Y ya está Porque ya estuve preguntando Vamos En el suma Que lo de Hacienda Prácticamente es lo mismo El otro día Y listo Y es eso Ahí me ha dicho Es que me lo dijo así Dice Es que hombre Si tú te sacas 30 euros al mes Aunque fuera de YouTube Cuidado Pues nada Hice una fiesta Johnny No No sé Lo mismo me pongo Es que no quiero decir Que voy a hacer algo Y luego no hacerlo Entonces no sé Algo ya tengo pensado Que sería Hacer algún ajuste Y los dos primeros directos O un directo así grande Especial 600 Y ya está Grande de diversión Porque de hora Yo mañana tengo curso otra vez Entonces Hay que ser consciente De que uno tiene cosas que hacer Y el curso va a durar poco Entonces No es plan de De hacer el tontín O sea De Por los pocos días que haya Encima los viernes No tenemos que ir O sea Que tampoco puedo desfasar Porque no se puede Y no quiero ir sin dormir Por conducir Me dice ¿Cómo acelerar tu juego Y jugar conmigo? Juni Se lo mío Overayuda Junisio Dice Porque Juni Jue mejor Me gusta El pollo frito Y se os digo Que se ve mejor El cielo Hasta viéndole bajado Los ajustes Como los tiene bajado Madre mía Claro Ya no tenemos Ahora mismo Para construir más Eso que el cielo Está en baja calidad Y mira que bien se ve Precioso Y las estrellitas Pues se ve muy bien La verdad Si poco rendimiento Se va a sacar O sea Va a ser optimizar Un poquito Y poco más Porque es que ya Va a llegar un punto En el que poquitas cosas Puedo enseñar Porque en vez de enseñarlo Por fascículos Lo he hecho todo de golpe O sea En vez de sacar Por capitulitos Y ir estirándolo He mostrado Las mejoras Todas de golpe Entonces claro Luego llega un punto En el que no Es que ya no quedan Mejoras No se puede mejorar Nada más Porque lo han mostrado Todo seguido Si sacara Poquito a poco Las mejoras Pues tendría Para hacer 10 directos Pero Como las he mostrado Siempre de golpe No me gusta Eso de ir ahí Con cuenta gota Para Como se suele decir Para exprimir Pues bueno Si ese es uno De los vídeos Que hice hace ya Bastante Bastante tiempo Hace ya de eso Uff Casi veo Cómo se mata El muñequito No Vale Vaya desperdicio Pero es que esto Es un poquito Encerrona ¿Sabes? Dos puntos UV Dos mil once No, si El chip El procesador Y la placa base Son del dos mil doce Yo los compré De segunda mano En el dos mil catorce Pero son del dos mil doce El dato es muy anticuado Pero bueno Me aguanta Y si tuviéramos Memoria RAM Lo podría tirar Un poco más Sin tener que comprarme nada Pero bueno Pues que te voy a hacer Que bien se ve esto Macho Encima lloviendo Lo malo va a ser Para dar la vuelta aquí Que no van a poder A ver A ver si ya me puedo Venir para acá Qué bonito, ¿no? Fibra Pues vale Y no podemos Nos hemos sobrecargado Para la madera Pues que No, he recogido la carne No me podría No me falta el fibra O... No me falta el fibra No, prophetic Pues que bebé Hay Pues que bien ¡Gracias! Este vídeo me ayudará mucho, si es que algún día me compro, me armo un PC a ver cómo montar completamente unos retanales, que hay lo que me encuentro en cada vídeo, juegos, futbol y fit al computer, sí, sí, ese sí, ese sí, ese sí te puede ayudar, ese es del otro canal. Y ese sí que te puede ayudar bastante, la verdad. Ese sí que te puede ayudar, ¿ves? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En París! ¡Con España! ¡Rueno, por美容. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En París! ¡Gracias! ¡Ap entera! ¡Rueno! Vas, que bonito, que bien se ve la noche. Disculpad, como me molaré tener un pizquito más de potencia para poder hacer y mostrar lo que yo quiero. Pues si no estuviera en directo, claro que lo podría mostrar, pero en directo no se puede. Me dejas bajar. Aunque haya construido pared, si me dejara construirlo aquí. Me dejas bajar. 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 que aquí en mucha distancia una fase a hacer el tontín pero bueno que lo vamos a hacer de verdad esto va a estar mejor abajo si porque es muy estrecho bueno se va enchanchando pero es muy estrecho ya esté aquí que ya lo había dejado puesto. Pues muchas gracias hombre. Muchas gracias Chrysor. Gracias por ver. Al loro que bonita. La curva del espinosario con la luz del sol intentando casi atravesarlo. Oh, qué chulo. Oye, pero es que... Ah, sí, 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 sí. Este también. Es cuando le da la luz casi atravesándolo. Qué bueno. Lo que pasa es que aquí los espinosaurios y el rex para darse la vuelta lo van a tener chungo, pero chungo. Aquí ya sí hay espacio. Aquí sí, pero ahí... Míralo, es que como se metan allí se quedan encajonados. Vale, pues te habría que ensancharlo un poco para acá entonces. Vale. Gracias a ti, hombre. Ay, vale. No, no se acuerdan. Era con el tres espectadores. Se va alguien más. Todo el rato cuatro y ahora tres. Vale, cógete algo de esto. Y luego falta fibra, vale. Bu A mi Apho... No, no, no está encomao pero sí, sí, sí. No, 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 no. Huelo a los cuatro los apuestas a la vez. T denkenlas centers, de repente ent effectsos de esos confusos. Por favor, te voy a dejar. No, no,ці vem. No, no. V crypt facility at givingos al 005 content esencial. Vale, se ve, nos va a faltar fibra. Nos va a faltar fibra, pues puede ser que no. Vale, ahora hasta cuánto baja el peso. Vale, pues tiramos unos de madera y se acabó. Ahí está. No me jorobes. O mira, así sí que coja el rey, ya está ahí queriendo atravesarlo. ¿Este y esa otra que he puesto en todo el medio? Ah, esa era para hacer la prueba, pero no, no servía. Pues vale. A ver. Ha boron unas cuantas maderas. Es que es lo mismo si la destruyo con lo que se consigue. Al demoler no sé si nos podremos ahora. No. 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 madera y no tenemos ahora para construirlo. Vale, pues sí, sí pueden salir. Lo malo es que sí se fundan dos, pero sí se pueden mover, sí. Vale. ¿Aquí por dónde podríamos cerrar esto? Oh, ¿de verdad me dejas por aquí? Sí. Pero yo creo que se va a quedar así. Sí. Mira que bien. Sí, sí, sí que está grande esto, ¿eh? Pasa que molaría poder ensanchar todo esto de aquí y ahí sí que estaría chulo. ¡Vamos! 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 ¡Cómo me he quedado! ¡Cómo me he quedado! Ya era un domingo a la tarde, me estaba vacilando ¡Muchas gracias! Y después de los coches de choque, que me vacila por duplicada, ¿no? Toma ya. Bueno, pues que no va a faltar paja, pues ahora. No, 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 no. No va a faltar paja. No, no, no. No va a faltar paja. No falta madera. Pero nada, ya vamos con sobrecarga, así que vamos así. Uf. A te pasa no puede aralgo. Uy, ya no nos podemos mover Uy, ya no nos podemos mover Hay que hacer 32 de madera, está chulo, eh A ver si llegamos allí, tenemos 6 bases más Como ha soltado ahí el troñico, el estegosaurio Sí, pero tenemos que hacerlo más alto, que se vea desde más lejos Aunque sea una altura más Pero eso ya será después por gusto, para que se vea bien desde lejos Vale, y podríamos hacer algún tipo de escalerita por el borde o algo Y hacerle unos apliques De antorchas de estas que van por el costado Espérate que ahora vamos a tener que picar las piedras No Las prisas no son buenas No 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 esto estaba siendo bastante grande y claro, tienen que entrar 5 espinosaurios y 3 tiranosaurios rex así que te evitan no pues espero que sea por la pata del animalito porque si no la hemos liado jejejeje espero que sea por la patita o la acabo de ver, verde no se donde me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado no se como que de verdad por el comedero tanto le estorba al comedero pero es que esto es mucho hueco pues no, no, no esto no se puede dejar así Mijadela, Mijadela, saluda es el móvil de mi madre vale, Mijadela y hace cuatro diez minutillos que estaba por aquí no sé si se irá por aquí muy buenas noches bueno, te habéis hecho, tío gracias por estar por aquí Mijadela Bizao te deseo que pases una feliz noche un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan bienvenides, bien halladas ya te ha saludado lo único que esto tarda cincuenta segundos desde que yo te saludo hasta que me escuchas tarda así que muchas gracias vamos a mirar si hay alguien en directo para compartirlo el de Raúl ya está compartido a menos que se haya hecho otro pero bueno es decir, claro que no se ve bien me pasa como ha pasado a mí alguna vez y este ya está compartido lo que no sabe es que le pasa le pasa lo que me pasa a mí pero es que claro el juego este pide bastante y tú te lo pones en ultra o en alto y luego te pasa factura que a mí también me pasa ay pues sería montarnos otro aquí o sea, hacer paredes y luego montar otro aquí pero es que van a va a haber que hacer cuatro paredes o montar una interior montar una interior aquí y va, me deja pero espérate luego me va a dejar poner todas las paredes yo creo que casi que sí sí, ¿no? ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! es que claro luego entonces si me deja montarme otro aquí al lado sería quitar los que hay por delante estos de aquí y ya se nos quedaría cerrado si me deja montarme otro aquí vamos para allá a probarlo pero a ver pero antes de esto cógete fibra ¿qué pasa, guapa? tiene aquí por unos mimitas ¿eh? va a poco más nada de esto mimita para mi niña guapa ¡queda güey! ¡huy! no 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 me va a faltar fibra entonces, ¡cara! No podemos ni mover No falta fibra No, 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 no No, 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 no Bueno No me va a faltar paja, bosque Ah, no Madera No, 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 no Muy buenos días, Fabián Castillo Buenas tardes ya Gracias por estar por aquí Deseo que pases una feliz tarde Un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan Bienvenido y bien hallado No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿De qué es ese ruido? El ruido es que estoy comiendo frutos A destajo Los frutos que hay abajo a la derecha Bueno, que ahora no hay, amarillos y rojos Buah Buah, dos veces Vale Vale Pero si lo monto ahí, el tiranosaurio urre se pilla Vale 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 Vamos a correr un poquito que salga de aquí Vale 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 O sea que por aquí cerraímos Hasta ahí Vale No es como yo quería Pero las irregularidades del suelo es lo que tiene Que son irregulares Que son irregulares Si fueran regulares estaría todo igualado Espérate antes de esto Píllate fibra No es como... Vale ¡Gracias! Ahí nos va a faltar posiblemente la paja, pero todavía no nos vamos a poder mover ni el chiste, pero bueno. Esto es la comida que le doy yo a los rojos, las vallas rojas, ahora le doy a las amarillas, para gastarlas, para gastarlas literalmente. Para no tirarlas, para gastarlas sin tirarlas. Nos va a faltar madera. Y la madera no está, se la acabo de tirar. ¡Hola! ¡Hola! Que nos va a faltar madera. Sí, madera, sí. Défórmate mi notebook porque se quedaba pegado y no se podía hacer nada después de un rato prendido. Pues ha hecho bien, posiblemente lo haya solucionado. ¡Qué pasas ropas! ¡Suscríbete! No voy a poder mover, no voy a poder mover No es 65 Vale, pues... tiramos Y tiramos, ¿no? Y podremos movernos Vale Tenemos que haber tirado el metal, pero bueno ¿Ya se ha solucionado, gracias? Pues me alegro mucho No sé que lo hayas solucionado, es una alegría Porque cuando te va mal y se te bloquea, es una porquería Pues creo que ese era uno de los problemas por el que no podías Creo que tú eras uno de los que no podías Bienvenido y bien hallado Welcome and well found Pues muy buenas tardes, infantes, man Gracias por estar por aquí Es un detalle muy bonito Y como bien decía, bienvenido y bien hallado Y muchas gracias Se ha quedado bugueado el Rex Se ha quedado bugueado el Rex Se ha quedado bugueado el Rex No, no No, no te los Ahora van con el otro No te los No te los No te los Mecachi ya ha tirado una Por correr y no estar en tu sitio Si es que... Espérate que como el red se queda aquí bugueado La hemos leado Porque luego empiezas a construir y hay que tirar todo Vale, 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 vale Que solo era para comprobar, relajaros Vale, y este que hemos llegado hasta aquí Se podría construir uno Oh, oh Parece que hemos llegado al máximo de altura Mecachibiris 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 Mecachibiriris Mecachibiriris Mecachibiris 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 Ah, no, pues aquí sería no cerrar Venga, vaya desperdicio Aquí sería bordear esto Que lo mismo se buguean con la caseta esta Pero bueno Claro, no, pero bordear no ¿Cómo podemos bordear por aquí? Oh Pues tirar para arriba Hacer pared Que no creo que se lo puedan saltar Y empezar a cerrar Si es que veo Pues por... Pues por fuera Sí, sería cerrar por fuera Sería cerrarlo por aquí Pero es que no nos van a dejar Ay, ay, ay Y cerrar por aquí Y esta quitarla Esta sería quitarla Y cerrar todo esto por aquí Vale Vamos a ir poniendo paredes No, Estego, no No, no Ahí, ahí Gracias, gracias Porque si no Estaba hablando De que De que problema Que he tenido Pues Exacto, exacto Me dijiste que se te quedaba Me has dicho que se te quedaba pegado El ordenador Oye, espérate No O sí Espérate Pero es que esto va a ser un churro No podemos construir otra aquí Porque es que si nos deja construir otra Bueno, pero es que haría falta poder poner otra aquí Para cerrar dejando hueco Para cerrar dejando hueco Aquí se queda el comedero No hace falta otra ¡Jorge Medina! ¡Hola! ¿Qué más? Pues hola Muy buena noche Jorge Medina Un segundín que ya voy Gracias por estar por aquí Bienvenido y bien hallado Jorge Medina Te deseo que pases una feliz tarde Un saludo y un abrazo Atentamente, Jonathan Gracias por estar por aquí Un saludo y un saludo y un saludo ¡Gracias! ¡No! Entonces ¿qué me falta? ¡No! Y encima la quito Esto Esto no es normal Que cuando la seleccionan La quite Vale, fibra, onda que ya, vale. Oye, ahora me dices que es lo que me hace falta, no te jodas. Pues no hemos cogido piedras. No te jodas, no te jodas. 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 ¡Suscríbete! Vamos a ver, de verdad Las construyo y no las puedo usar ¿Estás vacilando? Y tengo 10 ¡Ay, sí! ¡No, pues me he arrepentido! ¡Madre mía, si hubiera salido yo esto! Bueno, podemos ensancharlo más Y también creo que la perspectiva con la que se ve Hace que te deje hacer una más o no Y eso es importante No, ya no dejas Ya no dejas Bueno, lo hemos ensanchado un poco Lo que me cachis, que es que Anda narices toda la pared que vamos a tener que poner Para este huequecillo de nada Que casi hubiera sido mejor ¡Míralo! Es que estamos a tiempo todavía Pues ya te digo Si estamos a tiempo o no ¡Míralo! ¡Casi nada! Cuídate tú si estamos a tiempo o no Habría que tirar estas paredes Ahora ya ¡Pero madre mía! ¡Chao! Pues cuídate, Fabián Castillo Que pases una feliz tarde Un saludo y un abrazo Atentamente Vale, había que tirar estas paredes ¡Pues! ¡Bueno! Espérate, ahora si tiramos esta Nos irá al garrete todo, ¿no? Vale Vale, 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 vale Esta a lo mejor hay que dejarla ¡Vamos! ¡No! ¡Nos 2 ¡No! ¡No y 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 para que todo lo que podamos agrandar luego esto de aquí adentro se va a poder quitar y vamos a tener más hueco para cerrar que de hecho ya lo podemos ir quitando por cierto claro venga si te pones a coger piedra pero me está vacilando y y y y y y por ciento y se van a coger piedra no me toquen los pies macho la ley es que esto lo hemos ensanchado mucho pero mucho ya te digo was ahora sí ahora sí vale no hay también podríamos hacer ya las puertas por aquí no pasa que molaría por el frontal o ya hacerlas aquí pasa aquí no lo vamos a poder hacer si quitáramos esto pero es que si quitamos esto lo hacemos más estrechos a ver si se mueve el tiranosaurio rex vamos a ver cómo y para dónde lo hacemos pero ahora se han cargado las texturas es que se nota un puñal vale 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 para las puertas es que aquí perderíamos hueco pero tengo hueco y es que esta casa no me acuerdo quién la construyó ni que había ni nada vale pared de madera propietario vale pero es que es que habría que destruir todo esto y se puede moler pero es que claro si es que ni bien a jugar nena y es que hace meses esto es destruirlo es que no es que no poder construir porque está aquí en todo el medio no no porque además esto lo llevamos hasta aquí lo traemos hasta aquí que es lo que quiero cerrar yo y aquí le ponemos la puerta esto lo traemos recto pam 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 con una base de las de piedra todo recto hasta aquí y aquí lo cerramos y ponemos unos portones gigantes pues nada esto destruirlo todo y fuera y 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 nos falta piedra y paja pero sería puerta para dino que no sé cuál es pero ellos van a entrar por esta porque no sé ellos iban a entrar eh la de esta era como esta de grande no la puerta para dinos no y era de madera eh y creo que era puerta enorme para dinos o algo así se va puerta de madera para dinos vale vamos a ver esto pero le esta haciendo como un corralito si 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 que me está entrando ganas de jajaja 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 hola johnny tanto tiempo entonces si muy buena tarde daniela gracias por estar por aquí bienvenida y bienallada te deseo que pases una feliz tarde un saludo y un abrazo atentamente jonathan Gracias por estar por aquí. Un poco de puerta de madera, eh. Qué buena ganera. Marco de puerta para dinos. Vale, no abrió... A mí me sonaba que había una puerta enorme. Marco de puerta de piedra. Marco de piedra para dinos. No sé por qué. Campilla, gente respetada. Marco de puerta colosal. Marco de puerta colosal y puerta colosal. Pero rozada para dinosaurios. ¿Pero para qué? Si es que no... Puede fabricarse en la herrería. Para esto no hay. No tengo herrería, o sea... No hay gran monstruos... Hay electrónicos, hay de todo aquí, macho, GPS, edición avanzada, escopeta, chera de metal, y luego hay marco colosal y puerta colosal, edición avanzada, rifle, rifle, asalto, madre mía, plataforma de metal de árbol, accesorio, laser, puede avisar a tus enemigos, a tus amigos te extrañan, apunta, este lo de un arma para ganar más presa, pues si se me apunta, es todo lo que hay aquí, y detonador de C4, rastreadores, torreta automática, y requiere electricidad y todo, pero que es esto, electricidad, madre mía, hay montacarva, plataforma elevadora, madre mía, plataforma elevadora, caja fuerte, madre mía, la caña mía, una regaleta que es submarinista, la máscara de submarinista, y tanto lo exigen, pues, si se aprende esto, puede fabricarse en el fabricador, que no tengo que decir, de rifle francotirador también, gafas de visión nocturna, lanzamisiles, pero, de verdad, esto no es normal, escudo antidisturbio, torreta ametralladora, madre mía, lo que hay aquí escondido, ヤ.... mía.... y si yo era mago, rollo de su mano, con una afición del juego, que sea ¡micsiche! A mí no me gustan mucho los magos, sólo uso barrera y dici, me suscribo a ver si te veo en algún directo de juego o vídeo, bueno, osea que habría que fabricarse la puerta con la puerta para dinosaurios ya se podría pero tendría que ser en madera bueno, no me equivoco nada, tú tú gorrera con el mago aquí nos faltaría de todo el sobrepeso en que lo llevamos 2 kilos, 21 kilos de metal, vale hay que ir a dejar el metal y todo lo que nos sobra tú has subido ya de nivel o poco te falta no, ya no subes, nos quitamos la basura recarga nuevas texturas ahora se ha cargado, vaya diferente bueno, esto ya empieza a tener forma a ver si puedo hacer lo que yo quiero es cierto ya de ir siempre a los estos que están ya no tengo esto vacío yo no hayo con quien hacer orengas hay que ver armas o fure vale y nos cojamos una de metal por si la piden pago pero creo que no se use para nada bueno, vamos a dejar todas las semillas por organizarnos vale, esto vale y lo demás que tenemos un kilo ah, las 20 paredes vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale y te armas, pum ya, ok, puro DP, seguro furia también era DP pues vamos a soltar todas las paredes porque si no, no podemos hacer nada además que esto ya lo dejamos con un poquito de color no fuera de algo, pv vale vale pues ya sería recoger madera creo que hacía falta también piedra y otra cosa más lo malo de la puerta es que me va a hacer falta el otro soporte ahora que me estoy dando cuenta ya no he jugado nunca en World of Warcraft, Johnny ah, vale armas más F2P pues no nunca vale vale pero nos va a faltar piedra y no sé qué más nos va a faltar piedra y fibra y nos sobra madera para parar un trío vale vale ahora piedra vale ahora piedra vale y ahora no vale 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 bueno es bueno lo que hay es vale como pero es que habría que quitar alguno, que esto fuera más estrecho, porque va a necesitar de bastante. Bueno, no empiezo de estío, es una pasada lo que engancha, yo no lo aconsejo, y justo cuando estamos hablando de eso, ¿tú me entiendes? ¿Cómo que estamos hablando de...? No lo pillo. No, no lo pillo. ¿Hablando de qué? ¿Tú me entiendes? Pues no lo pillo. Va, y me lo ha puesto en el i, pero bueno. Ahí va, que lo puedo poner donde me dé la gana. Sí, pero claro, luego tiene que ser que la paré coincida. Por aquí lo ponemos. ¡Hala! Como la hayamos liado me va a dar algo, pero bueno. No sé qué bus quiere aprovechar, pero bueno. No me entiendo. No sé nada. Awesome. Bien lo quejektamos. ¡Eh! O ya, nunca hay problema. Cada lugar te responsabilizamos desde lá. Hilitamente. No sé, salITA. Si, salITA. Ya, nos azt Hasan. Ne practices. Festa, ¡Gracias! No, Johnny, ¿sabes? ¿Te acuerdas de Juanmi? ¿Estamos pidiendo pan? Pues no sé quién es Juanmi, pero lo del pan no me mola y lo sabe, Johnny. Porque lo de que alguien esté en bola es ahí con fotos de... No. No me mola, ella es que además lo sabe, Johnny. Parece mentira. Vale, pues me está cuadrando todo. No me lo podré. Me cuadra todo y por aquí pueden entrar de sobra, sí. Me haría falta la rampita, pero bueno. No pilla que te refiero y lo del pan no me mola, macho. Expo. y ahora un domingo punto voy a bajar no me va a faltar fibra, tócate las fibras, pero no puede andar pues que bien nada, pues tiene madera ya Johnny, un beso bye, tengo que salir a hacer unas compras con mi mami y llegaremos tarde, bye, pues gracias que paséis las dos, una feliz tarde, un saludo y un abrazo atentamente Jonathan, gracias por estar por aquí Daniela así ya podríamos andar, voy a apuntar y encima no me va a dejar ya está A ver hijo mío, yo quiero que te quedes ahí pero cuando te deje yo, no ahora que te has quedas bucán, yo ni puedo comer palomitas de maíz de forma suculenta mientras ves tu directo, eh Pues hacer lo que quieras, y a mi lo que no me mola es que te pongas a hablar de un conjunto de fotos de tías desnudas, no, porque ya sé lo que significa, antes no tenía ni idea de lo que era, ahora ya sí, y no me mola eso, tú puedes hacer lo que te dé la gana, que estarás en tu casa, pero lo que no es normal es que por un chat público digas esas cosas, que más es que lo sabes, ya me he conocido hace meses, dentro poco será un añito ya, a ver si ya consigo cerrar para que, para ir trayendo a los dinosaurios que se vayan quedando aquí adentro. ¿Qué? ¿No puedo construirlo o qué? ¿Qué? ¿No puedo construirlo o qué? No puedo construirlo o qué? ¿Van a faltar fibra, que sí? No. La pancha se está acabando. No, no, pues la madera, me acabo de sorprender exactamente, ya estamos al lado del tronco, que pasa, bronco, que debe ser jovencita, la jovencita, no entiendo lo que dice, que debe ser jovencita. ¿Me está llamando, niña, hijo de tu respetable madre, aquí, no? Pues mira, si te quedas ahí ya, tiranos ahí un red, me toca luego ir a buscarlo. Ahora faltaría poder cerrar todo este tinglao, para que no se me escapen. No, 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 no. ¿Sabes qué es un chico? Otra de isla, madre que pare, pare, que ya van tres maderas tiras. ¿Qué dices? Soy más hombre que tú, por lo que había puesto y eso lo decía, niña no decía Juni. Vale, pues ya queda un pisco para cerrar esto. Aquí había que cogerse las tres estas que tenía, creo que era este o el otro. No tiene que ser el otro. Tiene que ser esta operación entonces. ¿Quién tenía los tres pilares? Muy buenas tardes, Seri López, disculpa, estaba aquí viendo a ver que lo tenía. Gracias por estar por aquí, o por pasar. El punto B dice, ah, perdón, pensaba que era la tía por lo de Juni, jeje, ¿o qué? Pues como si no hubiera estado por aquí, ¿verdad? Claro, pero bueno. Gracias por estar por aquí, Eris López. Te deseo que paséis una feliz tarde. Un saludo y un abrazo atentamente. Bienvenido y bien hallado. Entonces, ¿quién tiene...? ¿Qué los había dejado yo aquí adentro? ¿Dónde están los tres pilares? Bienvenido. Dicen, ¿me perdí algo? O aquí, jugando. Te has perdido cuatro horas y veinte minutos directos, pero bueno. Ah, perdón, pensaba... Ah, vale. ¿Me perdí algo? Pues sí, cuatro horas y pico directos, pero bueno. Le puedo dar para atrás, siempre se puede trocear. Gracias por venir, David Melio. ¿Y en qué...? ¿Y qué consigues con el corralito? ¿Tener a los dinos ahí para qué? Es que no me he enterado mucho del juego. Pues ahí quiero meter a... Un segundo que saludo. Muy buenas tardes, David Melio. Bienvenido y bien hallado. Te deseo que paséis una feliz tarde. Un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Gracias por estar por aquí. Consiste principalmente en que ahora voy a poder meter ahí a... Cinco espinosaurios. Tres tiranosaurios rex. Y entre ellos, juntitos, van a tener... Van a... Van a copular un poquillo y a tener huevillos. Y espero que sean fecundados, huevos fecundados de ellos. Y así podríamos criar espinosaurios. Que de momento ya tengo un huevo de espinosaurios fecundado. Y... Tiranosaurus rex. Igual que estoy criando el triceratops, pues criar los otros bichitos. Y aprovechando ahora que hablo de eso... Vamos a ir a llevarle comida al chiquitín. Que hace bastante ya que no le llevo comida. Y es importante. Hace ya bastante que no le llevo comida. Y es bastante importante llevarle comida. Así que... Vamos a llevarle comidita... Al chiquitín. Si es que salgo de aquí... Puedo llegar. Y esa es la cosa. En el momento que le demos ahora ya de comer... Y acabemos las paredes. Ya podríamos empezar. O este chiquitín es el que estoy criando. Y ya podríamos empezar con lo bueno. Pero Johnny... ¿Cuánto lleva directo? Pues... Cuatro horas y pico. El de 7-7... Mi nombre no es de chica... Acaso no has visto... Acaso has visto a una chica llamada... Qué nervioso... 2.2... Vale... Ha metido las 100... Ha metido las 36... Admiten las 100... Y ya no quiere más... Vale... Y las blancas me han dicho que no se las comen... Así que se las voy a quitar... Me voy a meter esto... Vale... Y esta entonces pues las tiramos... Porque para que las queremos... Porque para que las queremos... Si es que no... No se las comen nadie... Claro eh... Y esa ya la cosa cambia... Y se tour down for well... Y tampoco creo que... Solomeo parece ser una chica... Que... 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 El hombrecito... Pero bueno... Bueno... Todo es lo mismo... Aquí vamos a quitar todas las de... De las blancas... Pero es que me extraña... Que no se las coma... Puede comerse... Pues es cierto... Linería... Y perder tropezas... Pero te deshidreza... Pero no... Pero es útil para... Hacer algo de por los blancos... Vale... Y la pregunta ahí... ¿Por qué las estoy cogiendo yo? Si las puedo tirar... Literalmente... Mmm... Ya vale... Vale... Ya está... Pues... Listo... Eh... ¿En cuánto tiempo? En una hora y media... No... Nada... Nada... No... 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 la blanca usará por si viene un escorpión y te duerme que un animal se las metes y lo obligas a comer y se despierta fuerte ¿cómo? ¿que un animal? que te duerme un animal y se las metes y lo obligas a comer y se despierta fuerte ¡ah! pues gracias vamos, son como energéticos que te deshidratan así en pocas palabras ay, espérate, si ni siquiera me he creado las puertas pero bueno, antes tenemos que cerrarlo que esa es otra vale, por aquí ya habría que cerrarlo lo que pasa es que me falta aquí lo de... falta lo del suelo y no sé dónde está yo estaba con que lo tenía uno de estos ya, en vez de poner... y estaba con que lo había metido a este los tres muros, macho los tres pedestales no los tiene será posible esto es una locura, ¿eh? jajaja ¿dónde concha están los tres muros? estamos con la niebla otra vez no, pero es que aquí de estos no me interesa yo lo que quiero es lo otro, los tres muros es que pueden dormir es que pueden dormir que tus animales, ¿o qué? sí, que los puedo dormir con las flechas aquí tampoco estáis, no? mira, ahí se lo hemos metido está vacinando en verdad no lo guardan en un armario ya no me lo puedo creer espérate que creo que se los he dado a este entonces sí este es el que los tiene vale y yo sabía que se los había dado a uno pero pensaba que eran los otros dos vale eh, a ver a ver se escucha un poco doble pues lo veo raro porque yo lo digo bien pero ahora voy a escuchar un segundo a ver si encuentro la chapa no sé ahora en cuál está aquí está a ver lo de que se escucha doble vale a ver pues yo lo escucho bien pero lo puedes dormir tú o animales salvajes como los corpiones que duermen pues no lo sé eso ya sí que no lo sé ahí me preguntas cosas que no lo sé no tengo ni idea ahí me pillan no tengo ni idea eso no lo sé aquí os habéis quedado los dos bugueos de lujo mira ya estoy dentro ya no tengo ni que meterlo dentro vale pero es que ahora me haría falta poder construir dos o tres más para cerrar este vale y eso era con piedra y eso ya no lo sé o no lo sé que ya no lo sé que ya no lo sé Bueno, nos falta paja, vale, pues vamos por paja. No, no, no. No, no, no. No es una pregunta, es una afirmación. Ah, vale, que es una afirmación. Pues no, no lo sabía. Gracias por estar por aquí, Davidcito07. Te deseo que pases una feliz tarde. Un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Gracias por estar por aquí. Vale, ya está. No, yo juego en PC, Juanito. No es PC4. Además, si lo ponen en título. Pues no, no lo ponen en título, es culpa mía. No lo he puesto. Pero es PC, es ordenador. Y no juego en servidor de ningún lado. Juego localmente en mi casa, en mi ordenador. Vamos, que juego para divertirme, para disfrutar un rato. No con un objetivo concreto. No, sí, el objetivo es disfrutar. El objetivo es disfrutar. Pasadme lo pipa. Ay, este no me deja. Bueno, pues este me ha dejado. Pues aquí ya se cerraría la pared, ¿no? Sí, eso creo yo. Vamos a probarlo también. ¡Oh, oh! Dice, ¿el PS4 o yo? Ah, vale. Está hablando de ti. Digo, me está preguntando a mí. Dice, ¿y sabes si el oficial server han buffado los volcámen? No tengo ni idea porque no ha entrado nunca servidores. El 8 siempre es de casa. Digo, yo... Digo que yo juego PS4. Pensé que me lo ha preguntado a mí. Espérate, antes de hincharte, cógete un poco de fibra. Ya no podemos andar. ¿Por qué? Y los pilares ya los podríamos dejar. Quiero poner uno por si acaso. Es más, todavía me tengo que construir el otro. ¿Qué? Sí, me deja. Sí, me deja. Vale, entonces, y aquí, aquí no me deja por tocarme la moral. Por aquí no puedo entrar, bueno, sí, un bichito de estos que vuelan, sí, pero por lo menos. Dice, no los han nerfeado, es el autor. Ay, esto es lo que me he imaginado, pero también me podía equivocar, soy un ser humano, pero bueno. Vale, ya no tenemos más. ¿Con qué hacemos la puertecita? Porque ya hay que hacer la puerta con madera, evidentemente, pero vamos a dejar los pilares en el primero. Así ya no hay tu tía. Los pilares aquí, fuera. Y nos vamos a construir la puerta de madera, pero ya... Y así empezamos ya a juntarlos todos, que ahora hay que ir a buscar a los... a los tres tiranosaurios, bueno, hay que buscar a uno, porque los otros están por aquí. A ver, las puertas de madera... Vale, a ver, las puertas de madera... ¿Se supone entonces que ya tenemos la puertecita de madera? Estaría bueno, ¿eh? Vale. Y aquí tenemos un boquete. Pues no me gusta ese boquete Vale, este boquete y aquel de allí se podrían tapar con con esto Pues con esto no tapas un chazi de menta machote Es que por aquí se te pueden colar, míralo Si es que hay alma de cantarón Tenemos que hacerle con las cruzillas Muy buenas tardes, Deadpool Habría que hacerle las... Lo pauso, lo hago publicidad y ahora miramos a ver con qué le damos Nada, Jonathan Alicazo Muchas gracias 17, 26, venga, por este Gracias por estar por aquí, Deadpool Bienvenido y bien hallado Te deseo que paséis una feliz tarde Un saludo y un abrazo Atentamente, Jonathan Gracias por estar por aquí A mirar si hay alguien en directo Para compartírselo y listo Vamos a ver, pues sí, mira Está grey y ya no hay nadie más Vale Actualizamos y vamos a tomar una visitilla Ya cuenta los cinco líquidos, pero... Vale, tanto historial hay Sí, 320, sí que había historial, sí Vale, ahí está Listo, vale A ver, aquí habría que construir las paredes estas ¿Cuáles son estas? Vale, pero ahí creo que hace falta para esto Madera En general, encontramos una niña sola Pero tenía una, yo creo que era una niña más Lo siento, si no pude estar en los otros directos No pasa nada, te lo he dicho siempre Ahí cada uno viene cuando quiere y cuando puede Y esto no es una obligación Esto es para venir un ratito Cuando uno tiene un ratito Y pasar un buen rato y disfrutar y ya está Ahí construimos dos de cada Y nos podemos mover a tirar Ya está, ¿no? Ya tendremos que poder correr Y por aquí no corras que te escuerzas Me parece que aquí esto no podemos hacer nada Yo lo voy a probar Pero yo creo que no se puede hacer esto ¿Dónde están las paredes? No, no me va a funcionar Pero bueno, vamos a probarlo ya no lo imaginaba yo y aquí tampoco qué choco aquí sí Pero por aquí pueden seguir pasando Esto es una porquería Pues ya no Sí, sí, sí pueden seguir pasando Vaya churro Pues nada, aquí vamos a ponerle los muros Esto ya lo vamos a pasar Ok, turno, me voy a relajar un poco Sí Aquí sí va a funcionar Aquí sí, aquí no pueden entrar Aquí no va a entrar nadie Pero vamos, que por lo menos ponerle un poquito No, niña lomo Ven, hola, homie No, 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 no no Sofiel ¡Gracias! ¡Pues pueden entrar igual! ¡Tócate los pies! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Está la va a poder, Gere! ¡Aquí no! ¡7, 2, 3, 7, no! Vale, pues me tiene que faltar Esto Un poco de paja por aquí Un poco de paja Si lo acabo de ver bien En el sitio que yo quería Pero bueno Esto es como no haber puesto nada ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, vale, tío! ¡Te ojo con tu imaginación! ¡Eh! 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 ¡Me cachi! ¡Un huevo de res, pero sin fecundar! ¡Ay! ¿Veis para qué hace falta la carne? ¡Arre! Uno sin nada y otro con tanto ¡Eh! ¡Pero es que ahora no le puede faltar comida! ¡Que esa es otra! ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! Vale, ya están con corazoncitos todos Ahora hay que conseguir traer y encontrar al otro Rex ¡Uh! ¡Se ha bugueado! Espérate, este no entra por aquí, ¿eh? Este no entra ¡Uy! ¡La madre! ¡Qué paré, panete! ¡Que los espinos no entran por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los espinos no entran! ¿Sabes cómo hacer para que fecunden, no? A ver si ya está puesto, hijo mío Están con los caracolidos, pero los espinosaurios no entran A menos que se cuele, por algún punto no entra Pues no entra Ahora, es que me ha de falta la puerta enorme esa Si mira la espina, la espina es lo que no entra Pues nada Me acabo de meter la pata rafalmente Espérate, que aquí no lo he construido todo Por aquí podría entrar el espino Es que la cuestión sería conseguir las paredes ¿Vale? Construirnos las paredes y que no se escapan ahora los dinosaurios Que estaría jorobado ¡Meter a los espinos! ¡Cerrar! ¡Meter espinos! ¡Cerrar! ¡80, tirar! Vale, con 8 paredes yo creo que ya hay de sobra para... ¡Cerrar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De narices se ha quedado el otro espinosaurio De verdad te has quedado aquí bugueado, hijo mío Que habría que encontrar ya al otro Habría que encontrar tres Pero es que no me quiero arriesgar con los tiranosaurios rex Y al otro es que no lo veo, o sea que aquí no va a estar Tendría que ver la espinita y no se le ve Está desaparecido, madre mía No, por aquí os vais a buguear, ¿no? Sí No sé dónde tendremos el otro espino, pero bueno A ver, después lo buscamos Por aquí solo hay uno Y el otro Los jorobes Si ya estás dentro Pues espérate Vente para acá, arre ¡Eh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yeah! Espérate Espérate, se está incubando la salud Tiene frío ¡Oh! Pero espérate, ha entrado un espino Ahora, si entrara otro ¡Ay, qué poquito han tardado! ¡Vamos tú, chiquitín! ¡Entra, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que se escapa al otro! Vale, 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 vale Cachis Ya hemos conseguido un huevo de Rex Y el espinosaurio que hace lo que le da la gana Se va a meter por donde no está roto esto Esto es para fliparlo en colores Déjalo ya, tío Que lleva bastante, descansa Manu S04 No, no, déjate ahora Ahora que ves lo bueno Buenas tardes, gracias por ver, hermano No, 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 ahora no Y ya hemos conseguido el huevo de Rex Espérate, el huevo de Rex Vamos a meterlo aquí que se nos pudre Creo que es este, el huevo de Rex Sí, sí, sí Y aquí tenemos otro que podemos consumir Pero que no tiene nada ¿Y cómo estamos de comida? Nada, sería tirarlo Bueno, ya tenemos uno de Rex Y otro de espinosaurio ¡Uh! ¡Ho, ho, ho! La que vamos a liar, niño A ver si este espinosaurio se quiere meter ya Y también, ¿eh? De verdad, hijo mío Yo no me lo explico lo vuestro Vale A ver ahora, vamos despacito Sin prisa Vale ¿Por aquí tienes que entrar? Entra el otro Vale, vale, sí, sí que entra Venga, venga, venga Bien, 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 bien Un poquito más Vamos, cuélate Que el otro ha entrado ¿Cómo no vas a entrar tú? Que el otro se ha colado Pero pasa que si no tengo que romper dos paredes Madre mía Se mete en torno en el espinosaurio ¡Ay! Es que con nueve paredes No voy a poder construirlo Pues Si no estaba lo de distancia De seguimiento más cerca todavía No, 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 no Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Que voy a tener que romper dos paredes Venga ya, hombre Se están metiendo todos menos tú Esto es para flipar Por aquí ya tendrías que poder entrar, ¿no? Sí, lo que pasa es que todos te están tocando la moral A ver si se da la vuelta ¡Buah! Y se mete dentro de esto Para flipar en colores Venga, me estás vacilando machote ya Vamos, ya tienes que entrar Venga, no me lo puedo creer El otro entra con una sola puerta de esta abierta Y tú no vas a entrar con dos Esto no puede ser Venga ya, hombre Al final se me escapa alguno, ¿verdad? Quiero correr ya, ¿para qué? Ahí se habré construido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De verdad, por un dodo montáis esto Y esto es para flipar ¡Para chao! Ya tienes que poder entrar Te he puesto rampitas y todo Me estás vacilando Lo tuyo es crítico, macho Lo tuyo es crítico ¿Pero tú te crees? ¿Pero cómo narices no va a poder entrar? La tuya... De verdad, esto es para flipar Lo del dinosaurio Vamos, que saco la del otro Con una sola abierta Una sola abertura Vamos a ver tú Ha hecho otra distancia de seguimiento Si ya estás en alto Más alto todavía ¡Suscríbete! 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 Venga, a ver ahora No Ahí, ahí, ahí Venga, vamos Entra ya, machote De verdad, hijo mío Esto no es normal, ¿eh? ¡Eh! Se ha metido bajo tierra Me está vacilando A mí ya Ya no me lo puedo creer esto ya De los espinos Esto es para flipar El espinosaurio este no puede ser, macho No puede ser lo tuyo Pero tú de verdad Te estás quedando conmigo, hijo mío Venga, a tirar y está también ¡Hala, frío de espárragos! Como no puedes entrar ahora Me mosqueo ya, macho Porque esto ya no es normal Bien ¡Hala! Me ha vacilado a posta Pero venga Me ha vacilado a posta Y espérate que ahora hay que encontrar al otro Dos o tres pinosaurios Y al tiranosaurio, rest Y yo me llevo haciendo pipí ya 10 minutos Mira, en pausa casi no avanza el juego Es que todo esto manda narices Disculpad, ahora vuelvo Gracias Ya estoy por aquí Es que no veas tú que chungo está esto, macho A ver ahora como encontramos a los otros tres pinosaurios Y al tiranosaurio, rest Ya podríamos ponerles una baliza O ponerle algo para saber donde están los dinosaurios, macho Ya verás tú que risa ahora para encontrarlos Pero bueno, ya de momento tenemos un huevo de rex Fecundado Porque sin fecundar ya tengo otro Y tenemos un huevo de espinosaurio Fecundado Con lo cual No sé qué es lo próximo que criaremos Si un espinosaurio Un tiranosaurio rex No lo sé Ya tenemos ahí para Vale Nos da de falta que nos siga este Y el otro Nos habrá quedado dentro el otro, ¿no? Sí Bueno, lo bueno es que los espinosaurios por aquí no pueden salir Eso nos viene bien sabiendo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Pero hijo, ¿tú también me vas a hacer el bug? ¿Lo que te he puesto? ¿Distancia de seguimiento alto o cómo va esto? Sí Venga, madre mía Y yo ni sabía que hoy es el día de internet y tú llegas a los 600, venga, pues no lo sabía Vale, o sea, nos siguen este y el cocodrilo nada más, ¿no? Porque lo que me va a dar falta es poder correr y no estar preocupándome de si me dejo alguien detrás Vale, y este también, vale Vamos a dejar aquí todo el sobrepeso A poder correr más todavía Lo malo es que yo me tengo que levantar las siete y pico para ir a lo del curso Pero me darían ganas de engancharme Vale, se van a quedar aquí las puertas de madera Se va a quedar esto y se va a quedar esto también, vale Más cosas que no sirvan ahora mismo para nada Esto 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 La brújula El metal Cien de paja Cien Cien Todas las semillas que no las quiero parar Vale Por si nos crujan esto Y esto Vale No, ahí está mejor Vale Y ya está Vale, fuera Vamos a buscar a los espinosaurios y al red Vale Vale ¿Tú tienes algún nivel para subir? Te falta poco, ¿no? Te tendría que meter velocidad Pero bueno, tiene bastante ¿Y tú qué? Tú ya no subes nada No creo que te maten Pero traes esto para acá Y esto lo tiramos 11 flechas narcóticas Son pocas, ¿eh? Tendríamos que conseguir unas pocas más Porque si sale algo bueno Lo quiero coger Aquí no quedan Vale Aquí tampoco Vale, pues va a ser dentro ¡Esto tiene 7 flechas narcóticas! Muy bien Un poquito la munición Así que venga, vamos dentro Que dentro se quede 22 flechas Yo creo que ya nos sobra Aunque nos saliera un tiranosaurio Rex Que no fuera el mío Si es que no la liamos Tendríamos para Así que, niños Vámonos al recreo Por ahí no se ve el espinosaurio Pero aún así vamos a ir a la carrera Cuidado con las pirañitas Si, allí está uno Vale, 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 vale Vale, aquí hay uno Y falta, ¿qué es lo que falta? Vale 3, 4, 5 Faltan dos espinosaurios aparte de este Vale Pues si ya te lo has comido No te lo practicas Mírales donde está el otro Vale Por aquí sí que hay pirañas Y esa viene a por mí Esa de la derecha viene para mí Ay no, están aquí los dos O uno de estos O uno de estos no es mío Espérate, sí, sí Ese blanco creo que era mío Pero por si acaso Que no aparece el nombre Oye, eh, eh Espérate, espérate, espérate Ese no es mío Sí, sí, que es mío, sí Vale, pues ya tenemos a todos los espinosaurios juntos Nos falta un tiranosaurio Es que no tengo ni idea de dónde podrá estar metido Como golpe Y se le tendría que ver porque son grandes Pero no, no lo veo A ver, un momento Esto creo que ya estaba por ahí Ah, vale Mira, no estaba, no estaba Este era nuevo Vale Y por aquí no está el Rex ¿No? Podríamos dar el Pirulo Uy, que plantas tan chulas, ¿no? Podríamos dar el Pirulo Pero Ya estáis liados con algo Bueno Vale, lo que nos faltaría son los tiranosaurios Rex Y tú, cacho golfo Te he dicho que venga Y te has quedado ahí liado con los peces No puede ser posible esto Esto también es nuestro ¿Dónde narices estará el tiranosaurio Rex? Sinceramente Me tiene preocupado ¿Qué ha pasado? Y el otro se queda aquí en todo el medio La sala, venga, vamos todos Espérate, espérate Aquí estoy con que subir Venga Mezcado tú no quieres, machote Pues de verdad, estáis ahí los tres liados, madre mía Venga, que os quiero meter a todos en el mismo sitio Solo tienes pescado, pero y comes pescado, ¿se te ha podido la carne? Pues estarás comiendo pescado, entonces Lo veo raro, pero vamos, si no te falta comida, es que has comido pescado Estoy seguro No, y tú no tienes carne, pues está chunga la cosa Debería que ir con uno de vosotros a buscar carne ¿Traes 10 para acá? Bueno, no traes nada Esto es 416, ¿qué es? 415 ¡Espérate! ¿No será que le falta... Que le falta comida o algo? No, no puede ser, ¿no? Que le falte comida al chiquitín 400 segundos para algo, esperemos que no sea para el chiquitín Que posiblemente lleguemos No, pero no puede ser eso No, no, no Algo es, no sé qué es y no me gusta Ahora es cuando quisiera poder entrar desde el agua Donde el chiquitín 380 segundos, yo no sé qué es ¿Y qué son los 300? Si tienes comida Yo corriendo preocupado No sé qué concho puede ser los 300 O eso es que se pudre un huevo, o que han puesto un huevo y se pudre, o yo qué sé Pues, y ahora me quedo bugueado Vale, los pinosarios se han metido dentro de un mueve Mejor, ¿han puesto un huevecillo? No puedo entrar, que bien lo he hecho ¿Habéis puesto un huevo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son los 322 en amarillo? Miguel Ángel dice No, sí, soy un maraprandismo Buenas tardes, Miguel Ángel ¿Qué concho son los 313? ¿A quién hay? No habéis puesto ningún huevo No No habéis puesto ningún huevo Vale Entonces Entonces, ¿qué es? No sé lo que son los 286 No sé si es subida de nivel, o qué narices Muy buenas noches, Miguel Ángel Sí, sí Si, no llevo mucho jugado Gracias por estar por aquí Te deseo que paséis una feliz tarde Un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan Bienvenido y bien hallado Gracias por estar por aquí Pero sí, soy un mal aprendiz Hijo mío Ah, lo bueno sería que pudierais entrar vosotros Que no me encantáis ¿Y qué son los 271? ¿Cómo estamos de salud y de comida? Vale De comida De comida ya sí podíamos tirar por el huevo Pero tirar De tirar de comértelo, Golfo ¿Quién la tira de tirarlo? Ahora, como he dicho de tirar 300, 250 ¿Qué es eso? Debajo a la izquierda Dejar de amarillo Tu jefa Ay, no sé lo que es 235 Bueno, y ahora tenemos que romper Para que entren los tres Cinesaurios Vale, pero no tenemos las maderas O sea, que hay que ir a por las maderas Construirlas Vale, con dos paredes Tres paredes No hacemos nada Cuatro, sí Ya podemos abrir y cerrar Vale Y va, se ha medio buqueado Vale Y a ver Entonces el tirano serio Recibe que estar En esa isla O una que ya No, yo te saqué de aquí buqueado Ya le vale Pues si me decía Ah, vale Ah, vale Tú no subes ya de nivel Ni para atrás Pero bueno A ver ahora Cómo rompemos Y hacemos que entren Estos tres Eso va a estar muy gracioso Y no hay para construir esto Bueno, la rampa En principio nadie asfalta Así andamos Aprendiendo El día a día Pues sí Nadie nace aprendido Además Hay gente que sabe muchísimo Y me va dando consejos Y muy bueno Por cierto Muy buenas tardes Elijo Carper Bienvenido y bien hallado Te deseo que pases Una feliz tarde Un saludo y un abrazo Atentamente Jonathan Bienvenido y bien hallado Y muchas gracias Por estar por aquí Y ya que tienes vídeos Pues te los puedo compartir En Twitter Salta policía Vale Pues ya está Pero sí Yo voy aprendiendo Poquito a poco No llevo mucho Y además Que no juego en servidores Juego solo en casa Jejeje Vale Por aquí Por esta Yo creo que no va a poder entrar Pero vamos a encontrarlo Venga 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 No te cuelas Venga va Pues rompo esta Pero es que habéis metido Los dos en la boca Nada ¿Verdad? Va a tocar Scyx por la puerta Para poder volver atrás Bueno Y tenemos aquí a estos dos Pues ya la hemos liado Pues... Ah Chachi Chachi Vale Quedaros ahí Quedaros ahí Ni me vais Vale Ahora ya sí que podéis entrar Pues no queréis Venga Salgo y Y volvemos los tres Otra vez Bueno los cuatro ¿Qué narices es? Los 38 segundos En amarillo Algo es y no me mola 34 Algo va a pasar Y no se lo ve Vale Uno que va a entrar 27 segundos Venga 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 De verdad Va a entrar la tortuga Y por eso no podías pasar Tota que no te Vale Vuelve por acá 13 segundos Que no se lo que es Ahora lo sabremos 10 9 8 Vale Vale Ahora faltan estos dos A ver si os lo bugueáis Se han quedado muy bugueados Pero bueno Vale A ver ahora Ah bueno Ya que vienen las tortugas Vamos a poner la distancia De seguimiento alta Las tortugas Todavía no subo de nivel Vale Y tú Lo mismo Vale Y ahora Bienvenido Y bien hallado Muchas gracias Welcome and well found Gracias por pasarte por el canal Gracias a ti Faltaría más A ver si pasamos de uno En uno mejor que los dos A la vez O si no se van a buguear O si no se van a buguear Vale Y falta uno Una más Falta este Que nos damos un voltio Y ya está Ayudaré gratis Hijo mío Tote CGSG Para ver si te pongo distancia De seguimiento muy bajo Bueno El objetivo A ver si te lo puedo poner En medio otra vez Como se va a necesitar A ver si te pongo distancia Tentando A ver si te pongo distancia Que es lo que te pongo distancia Tenemos que el de en medio Unión Que es lo que te pongo distancia Los Tenemos que tener Bien. Ahora venid todos y cerramos. Vale, de lujo, ya estamos. Ahora ya están todos ahí fecundando, o criando, o lo que sea que estén haciendo ahí, vamos a entrar y cerrar un momento, y a llamar a este, que se ha quedado un poco bugueado. Yo y un amigo llevamos tres semanas en un servidor oficial y vaya locura. Yo servidor no entro en ninguno, a ver si te lo digo. Vale, ya están todos aquí, no están bugueados. Si me dejáis jodri a salir. Vale. Y ahora no sé cómo por algún recoveco podré pasar. Vale. Míralo, ya están todos con los carazoncitos de lujo. ¿Es de buena muralla? Sí. Para que se junten todos. Vale. Y ahora sí que habría que ir a buscar al tiranosaurio Rex. Con lo que tenemos. Vale. Y vosotros, distancia de salimiento medio, que si no, desaparecéis. Tú lo ven. Vale. Pues ahora es cuando nos vamos a buscar al Rex. Venid, no venís. Venid, no venís. Pues... O es el nuestro o nos quiere crujir. Jeje. Podría ser el nuestro, podría ser, podría ser. Porque está muy quieto. Sí. ¿Pero qué estás, hinchado de comida o...? Pues no. No lo entiendo yo. Eso sí, tienes comida para un tren macho. Contigo voy a dar de comer a todos los espinos. Espérate que le damos con el teclado que acabamos antes. Vale. Y me trae comidita. Me va a hacer mucha falta para alimentar los espinos. Me tendría que ir con un carnívoro. A ver dónde estaban los pterodáctilos. Que allí nos hemos dejado a uno. Ahora que me estoy acordando. Para que vaya recolectando comida para traerle a los espinos. Porque como no van a salir de ahí, necesitan comida de sobra. Para que no les falte comida. Mira. ¿Qué pasa? Se me ha bugueado el juego. ¿Qué pasa? El salvaje res. Es raro, hombre. Y luego... Bueno, mejor que la tengan los dinosaurios al que la tenga el comedero. Pero en el comedero también tendríamos que dejarles comida. Un poco de carne. Para que puedan comer. Que lo mismo reproduciendo se comen más. Puede ser. Puede ser. Hacen más ejercicio y... Y podría ser. Vale. Pues ahora ya solo nos faltaría meter al tiranosaurio rex este con los otros dos. Y listo. Un macho y dos hembras de res. Y los cinco espinosaurios. Y ala. Ya tenemos un festival ahí montado. Que lo flipas. Vale. Para sacar hay que construir más puertas ahora que me estoy acordando. Más paredes. Ah, no. El tiranosaurio rex si entraba por la puerta. El que no entra es el espino. Bueno. Este entraba agachado. Si es que se... Si es que quiere entrar y se deja. Pero que ya estáis liados. Vamos. Mejor a ver. No, pero vosotros no entréis. Bueno. Cerramos. Vale. Espinosaurio a los que le falta en comida. Bueno. Qué narices. Vamos a dejarla aquí. Eh. Ah, no. Es una caca. Vale. Pensaba que era un huevo. Vale. Ah, mira cómo se pudre aquí la carne por kilos. Sería casi mejor dársela hasta ellos. Pero... Pero bueno. Supone que si está aquí ellos comerán cuando quieran comer. Sí, sí. Míralo, míralo. Catorce, veinte, veinte. Se pudrirá, pero digo yo que si tienen hambre comerá. Vale. Y nos quedamos con esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Relaj, relaj. Relajaros. Vamos a comprobar que no haya ningún huevo de ninguno. Por cara, cinco espinosaurios y tres tiranos a los res. Hay posibilidad de que a dos por tres haya un huevillo. Fecundado. En fecundar ya han salido muchos. Ahora he pillado el hueco. No. Pero si vosotros no podíais salir. De verdad, lo tuyo es para flipar, eh, machote. Bueno, y ahora también se ha metido este. Qué bien. Ya no me lo puedo creer esto. La abre y dice, es muy grande máquina. Te paga que seis horas ya, eh. Sí, pero que no quiere salir. Un segundo en carácter con publicidad que es que al final no sale. Bueno, a ver si sacamos a uno y luego podemos sacar a otro. Porque esto es de locos. Pero que me estás empujando, chato. Vale, ya ha salido. A ver, si sale el de rosa ya lo flipamos. Vamos. Te escapan, tío. No, si lo que más me falta es encontrar. ¡Eh! 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 ¡Lo tenemos! Un huevo de espinosaurio ya, el primero. Bueno, ya es el segundo que tengo yo, pero de aquí de haberlo metido todos juntos es el primero. Vale, 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 vale. Tú, chiquitina, a ver si te puedo poner distancia de seguimiento baja. Vale. Para que no haya entrado el plumas. Y listo. ¡Venga! Madre mía. Bueno, pues cierro y ahora vengo a buscarte. Que voy a llevar el huevo que se pudo. No, 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 no. ¡Que no! Chato, que el resi se puede escapar. Nosotros no, porque no salís por la puerta. Pero el resi sí que se escapa. El resi sí que se puede escapar. ¡Eh! 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 Hembra espinosaurio de nivel 92. ¡Ah, no! Estos son los padres, vale. Vale, vale, ya tenemos dos de espinosaurio y uno de rex. ¡Guas! Ahora ya sí lo hago a la publicidad, Labri. Es que esto es importante. Estos los huevillos tienen que estar sanos. Si no los metes aquí o que los tengan los padres, se pudren. ¡Ah, y gracias por venir estando en directo! ¡Muchas gracias! Un detalle muy bonito, Labri. Muchas gracias, chicos. Te lo comparto por el Twitter. Un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Gracias por pasar, Labri. ¡Ah! ¡Y de arre! ¡Sí! ¡Ah! A ver si ahora podemos ir a por estos dos. Vale, ya no tenemos que venir aquí. Cuando se acerque, si le dejan salir. Vale No, 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 no te vayas muy lejos No, si ya entiendo que difícilmente vas a poder salir Pero bueno Es que son muchos a los que he metido No habrán soltado a otro, ¿no? Están aquí tantos juntos que En cualquier momento sueltan otro Ya están los dos tiranos sobre un race Unidos por abajo Y ¿dónde están los otros Rex? Espérate, espérate, espérate Vale, está aquí, está aquí Vale, vale, vale Ahora si saben los canijillos Lo que me han dicho es que los dinosaurios estos no beben agua Que no se deshidratan como los muñequitos nuestros que llevamos Pero oye Pero oye Yo por lo menos los quería poner donde hubiera agua Este que está aquí Si te das la vuelta Si te das la vuelta Ya nos vamos Que no había dado cuenta yo de que estaba en distancia de seguimiento Para los de antes Pero no te des la vuelta ¿Han soltado con un huevecillo? No, pero estos dos tiranosaurios están Están buscando tener un huevecillo No, te has metido otra vez, de verdad No me lo puedo creer Y está a distancia de seguimiento alto La madre que parepa neto Si, ya sé que tú ahora estás en bajo y quieres salir Pero espérate y a ver si pillo al otro Bueno, y ahora se van a meter los dos cubitos también Madre mía Vale, este ya ha venido Ahora faltaría el rosita ¿Dónde estás? Vale, 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 vale Bien Vale Vale Un huevecillo Ya, te acabamos a cerrar Porque a la vuelta también los puedes poner Por aquí también puedes dejarlos Es raro, pero por aquí podrías dejarlo Vale Dale, pues ya está Ya está Falta uno de estos que no sé dónde está No, ahí no está Pues bien, disculpad Pues no sé dónde se ha metido el otro de las garras Pero bueno Lo importante que era lo que yo quería hacer Ya lo tengo hecho Los cinco penasaurios juntos Y los tres Tiranoseuros re juntos Todos juntos Los ocho en el mismo sitio ¿Va a ser de los nuestros o va a ser de los nuestros? No, pero es que son dos Son una pareja Wasa ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Vale, a este le pasaremos solo la mitad y la otra mitad para el otro Nada Sí, sí, venga Comida Daño cuerpo a cuerpo Y velocidad Venga, vamos a por el otro corriendo, que se despierta o se pira Si no es arco, se lo puede comprar también Vale Vale Pues sí, es el otro que quiero yo hacer Vale 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 Hola Valenciana ¿Cómo tiene ratón si juegas con el Xbox? No, juego con el mando de la Xbox Juan, pero Tengo teclado y ratón Porque juego en PC Muy buenas tardes Nicolás Que juego con el mando Por comodidad y por gusto Y porque me he acostumbrado ya mucho tiempo Pero tengo el ratón porque juego en el ordenador ¿Vale? No vale Bienvenido y bien hallado, Nicolás Valenciano Te deseo que pases una feliz tarde Un saludo y un abrazo Atentamente, Jonathan Gracias por estar por aquí Uy, no me cuenta YouTube Ya estamos con las cosillas Vale, ya está Pero juego con el mando Por disfrute, porque me gusta, porque me he acostumbrado Pero estoy jugando en PC, entonces tengo mando y ratón Chamando, perdón Sí, bueno, sí, mando y ratón Y teclado y ratón Vale, vamos a poner a estos dos un poquito de... Vale, ¿y dónde está el otro? Vale, aquí está Vente para acá, chiquitín Donde quiero poner cositas Vale, vamos a buscaros un poco de comida Y dice, ese que hubo, no Xbox Da igual, tampoco pasa nada Yo también me equivoco, hijo mío, todos cometemos errores Yo el primero, más de lo que quisiera Vale, pues aquí en un momento te voy a meter 100 25 Vale, y ahora falta el otro, chiquitín ¿Dónde está el otro? El que es de naranja Aquí está, aquí está El diamante al 100 Todo hecho Vale Y tú no subes Vale Tú sí has subido ya Vale Vale Bienvenido, bien hallado Muchas gracias De la Bell, Mari, Faun ¡Qué saluda! ¡Soy no, Asu! ¡Un saludo! Sí, ya lo he comprobado Muchas gracias Muy buenas noches Gracias por estar por aquí De la Bell, Mari O de Yabel De eso que pases una feliz noche Un saludo y un abrazo Atentamente, Jonathan Bienvenida y bien hallada Vale Muchas gracias ¡Hola! Vale Y este Este ya ha acabado de subir de nivel otra vez Sí Vale, pues comida Vale Vale, 196, 172 ¿Y tú cómo estás? 196, 172 Uy, a ti hay que subir de mucho Para la carne de podería la tiramos Vamos a coger más comida Y a llevarlo un poco al chiquitín Que no le falte Todavía no tenemos sobrecarga Así que seguimos un poquito más Vale, yo creo que ya con esto tenemos para darle un poquito de comer al chiquitín No podemos correr muy rápido Imagino que porque estamos al borde de la sobrecarga ¿Cómo estamos de peso? Carlos, 256 Vale, te voy a dar 100 de estas 200 si deja No, ya no te deja más Vale Eso es que te estás comiendo todo lo que hay por aquí Muy bien Vale Te voy a dar 100 100 100 100 20 96 100 No me deja Y otra 100 Vale Y ya está Ya tienes comidita de sobra Ya te has colado tú aquí Pues a ver cómo sales Verás tú como al final me la lías Ve, ya te has quedado enganchado Que no puedes salir el triceratops Pues ya buscarás la forma de salir Chato, que al final se me escapa el triceratops A ver, estego, tú que eres Estego macho o hembra Porque si encuentro dos estegos Vale, tú eres hembra Vale Chalo Vale, tú eres hembra Y el otro estego que tenemos por aquí Porque es que lo mismo podemos Podemos hacer algo bonito Sí Estoy cambiando la distancia Objetivo Ya me vale ¿Con qué te has quedado bugueado? O sea que sí que está bugueado Que vamos a tener que romper esto O sales por aquí Vale, ya te has liberado de lujo Y tú que eres Y tú que eres Bueno, un triceratops Vale Venís a vuestro ritmo, ¿no? Pero que estáis con sobrecarga o... Toma, ahí lo has soltado No, no, no tienes sobrecarga Pero tienes una cosa muy chula Y es este mueble Y ya que estoy, cogemos todo Pues si te metes ahí adentro No creo que te vuelva a revisar en un tiempo A la madera si te la poseas Y vamos a ponerte comida Que por cierto no tienes No lo entiendo Será el que se ha quedado bugueado Vale, vamos a recoger un poquito Para que no falte Y tú que tienes Tú tienes de sobra Vale Y tú eres la hembra Que es la que tienes que criar al bebé Así que no te falta comida Eso está muy bien Pero no me empujéis así De que es culpa mía Porque se he puesto De seguimiento desde muy cerca Pero bueno Ya, todavía no podemos mover Mientras no podamos mover bien Harregamer, buenas noches Ya me he acompañado Muy buenas noches, Harregamer Ya no podemos moverme, cachis Dime que eres tú ¿Quién no tiene comida? Vale Pues espera un momentín, Harry Que lo dejo en pausa Que no me fío Que aquí avanza todo el tiempo Gracias por estar por aquí, Harry Te deseo que pases una feliz noche Un saludo y un abrazo Atentamente, Jonathan Y ahora te voy a cerrar la publicidad Que da dinerito Vale, ya está La publi Ahí está Vale, pues te vamos a poner Vamos a poner 172 Te vamos a poner 6 100 200 300 Y 400 400 de comida Vale Para que no te falte comida Vamos a asegurarnos de que la madre O la futura madre también tiene Sí, sí, sí que tiene Esto me lo voy a hacer así Simplemente para que se junten Y hagan 100 Esto es lo mismo Esto es lo mismo Vale Y ya estaría Vale Recién llegado del curro El que dice Pues está, sí Eso es bueno Ahora te toca un poquito de descanso Vale 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 Vale, aquí hay uno. Y el otro está en camino. Vale. Pues listo. Y el otro está en camino. Vale, ya tenemos aquí adentro dos estegosaurios, tres raptores, iba a decir, tres tiranosaurios rex, uno albino, uno negro y uno marrón, y cinco espinosaurios. Ya tenemos aquí la colección completa. Y los tres tiranosaurios rex están a la vez. Fiesta, fiesta, ¿eh? Vale. Vale, las tortugas no serán una de cada, ¿no? Porque ya sería la pera. Vale, tú eres macho y la otra tortuguita no la encuentro. ¿Por qué? Bueno, ¿sabes dónde estará la otra tortuguita? ¿Te has conseguido salir al final, chachi? Vale. Nivel noventa y eres macho. Vale. Nivel noventa, macho. Dime que hubiera una hembra también y ya lo flipamos. Vale, esta es hembra de triceratops que le puse a hembra, vale. Mira tú, pero esta no vale para nada. Bueno, sí, para comer. Un estego. Pero está sin fecundar. A ver, se lo llevaremos allí. Vale, el fósforo tenemos noventa y osventa y cinco. Vale. Y aquí el fósforo tenemos noventa. Vale, pues aquí ya haría falta... Aquí haría falta ya empezar a crear... ¿Cómo se llama? Fósforo, ¿no? Nosotros no tenemos, pero podemos crear en un momento. Bueno, así tenemos todo lo que nos hace falta. Seguimos sobrecargados, de verdad. Vale. V Anahe. Tres. Cres. Cres. ¡Gracias! 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 Aquí ya faltarían pedras, pero bueno. Vamos ya, con lo que estamos creando ya. No creo que nos haga falta mucho más. Hacemos casi 200. No, un poquito más de dos, nunca. Está de lujo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No, ha dejado de fabricar y ha cambiado todo. Vale, pues ya está. Vamos a llevarlo corriendo, para no se nos vaya a echar a perder ninguno de los huevos. Pues encima están fecundados. Tenemos dos de espinosaurios fecundados. Tenemos... A ver si me deja verlo. Pues no me deja. Pues le damos ahora con el mando. Tenemos uno de espinosaurios fecundado. Vale. Bueno, son fertilizados. Yo digo fecundados, fertilizados. Otro de espinosaurios fecundados, fertilizados. Y uno de tiranosaurios res, fertilizados. Lo sé. Vamos a ponerle... 100. Y un poquito más. 50 más. Que no quiero yo que... Sería para meterlo todo aquí. Lo otro se pudre en huevo normal. Vale, bueno. 145 serían 395. Pero bueno. Vamos a dejar también un poquito en otro. Que lo importante es ese, ¿sabes? Está aquí no hay ninguno fecundado. Pero oye. Que no se nos echa a perder nada de esto. Porque hay... 5 huevos, 4 huevos, 2 huevos... O sea, hay un poquito de cara, ¿vale? Y repetido. Luego hay otro fantasma. Pero a mí el que me interesa es que se mantenga 100%. Es este. Este es el soritón. Canalita en rama es ese ya. Porque 2 huevos de espinos abrí. Y uno de tiranos a los reyes. Alguien me sigue tan de cerca. ¡Otro, otro, otro! Otro de reyes fecundado. Y fertilizado. Me da lo mismo. Bueno, ahí lo he fertilizado de reyes. Vale. Al faltar lo de los espinos. Vale, ya tenemos 2. Mira, ya se están enamorando. Ah, vale. También estos. De lujo, de lujo. Vale, vale. Cuidado, chiquitín. Que quiero salir. Voy a cenar el charme y ahora después entro. Si están, máquina. Voy a cortar ya entre o nada. En 2 minutos ya tengo que cortar. Pero muchas gracias, Harry. Que aproveche. Ya se puede estar por aquí. No sé. Lo mismo hago algo que nunca he hecho para el especial. Pero bueno. Vale, vamos a meterlo aquí. Que esto es lo que nos interesa. Vale. Pues ya tenemos... ¿No se ha pasado? Ah, y tenemos los 24 huecos ocupados. Esto quita esta porquería. Que no vale para nada. ¿A qué queremos ahí la paja metida? Y esto también se tira. O sea. Vale. Pues ya tenemos 2 huevos de red. Fecundados y o fertilizados. Y luego de espinosaurios. Fecundados y o fertilizados. Esto es un pasote, macho. Y dentro de poco, más. Y mejor. Ah, es que esto lo tenía que haber hecho antes. Tiene que haber hecho antes. Pero es que no... Y claro. Como ya hemos empezado con la cría del triceratops. Me ha animado, me ha animado. Y ala. Y aquí tengo que venir de vez en cuando. No solo por los res y los espinosaurios. Sino también por los esteros. Y habría que construirse otro de estos. Más chiquitito. Para meter a todas las crías juntos. Que podría ser aquel y ensancharlo un poquito. Ahora ya sabiendo cómo ensancharlo. Sin que se nos vaya de madre. Y sería ensanchar esto un poquito. Sin que se nos escape. Y sería ensanchar esto. Un poquito más. Por aquí. Por donde el agua o algo. Y hacerlo más grande. Que tampoco nos da falta tanta cosa. Y aquí yo no sé cómo os habéis metido los tres o los cuatro. Pero bueno. A ver si la queréis salir. ¡Ey! El chupete. Espérate. Espérate. ¿Qué ha alimentado? De la mano. ¿Qué piensas? ¿Cómo? ¿Diceratops quiere ser alimentado de la mano de...? Pienso. ¿Huevo de listrosaurio? Yo no sé el listrosaurio. ¿Dónde está? Ni qué huevo es ese. A ver si te puedo poner algo de comida y listo. Vamos. El huevo que se que está pidiendo tuyo. No sé ni dónde se consiga. Vale. A ver si persigue. No. Bueno. Ahora no ha seguido el triceratops. Pero bueno. Me viene bien salir de vez en cuando. Ah! Mira! Ahí tenemos otro terreno. Vale. Pues lo mismo salen todos. Pero casi todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, que tenéis que entrar todos para que puedan salir, para que puedan salir de la mano de pienso, huevo de listrosaurio, es que no sé ni qué animal es, listrosaurio, pues qué bien, no pide nada el tercerato, un huevo de listrosaurio, si aquí te 13 dice oye me invita a tu tribu, yo criando no, yo ya lo dije que criando no quiero historias porque esto es chungo, ya cuando los tenga criados sí, además de hecho ha jugado mucha gente conmigo, puedes ver los directos dando marcha atrás o viendo los otros directos de ARK con un mes y pico de antigüedad, poco más, pero es que criando es una locura y más ahora cuando quiero hacer una locura que quiero hacer, pero un poco más adelante posiblemente sí y sé que tú no tienes culpa ni muchas otras personas, pero es que yo he estado invitando aquí a pues unas 5 o 6 personas en total, arriba, abajo, pueden que sean 5, que sean 6, no los exactos, y claro, una de ellas resulta que me robó, así como buena, entonces no, no lo veo correcto, que alguien te invita a su casa y encima cojas tú y hala, entonces pues por esa cosa ya no me mola porque ahora ya es andar con la mosca detrás de la oreja, pero si yo entre comillas lo tendría fácil, le pongo contraseñas a las puertas estas, contraseñas a todos, que vengas a disfrutar y que disfrutemos, pues sí, y ya hay una o dos personas más que me lo han pedido, pues estaría bien, pero ya por ejemplo me tendría que crear una de estas, pero por desconfianza no de ti, sino de lo que me ha pasado, que eso es lo feo, porque hasta que me pasó yo invitaba aquí a todo el mundo y tener que meter un encerrado con las cositas estas, cerrarlo, en donde están los huevos y para que no le pase nada, que no digo que tú le vayas a hacer algo, sino que por culpa de que me haya pasado eso, ya tenga que andar yo con la mosca detrás de la oreja vale, ya me he pasado el directo y esto ni se graba, ni esto ni la despedida, que es lo importante vale, vamos a ver, pero yo creo que ya me han pasado dos o tres minutos hice tres horas veintisiete, no flipa esto ves seis horas trece, me he pasado tres minutos por estar dándole de comer y por sacar a los animalillos, pero bueno bueno, aquí cortaré y los tres últimos minutos ni se verán, ni se guardarán yo ahora voy a comer, no me puedo acostar muy tarde, así que lo mismo el especial hago bueno, para los que estáis aquí, por lo menos para que lo sepáis, posiblemente lo haga quisiera hacer otra cosa, pero con el tiempo que hay y que lo quiera hacer hoy antes de acostarme porque a las siete y pico de la mañana me levanto para el curso, ya lo bueno que el viernes nos vamos y descanso y claro, quisiera hacerlo hoy igual que hice el de 500 el día 18 del mes pasado y hacerlo cuando es no cuando ya se ha caducado, como digo yo entonces pues nada, lo que haré será algo que solo hago los fines de semana solo hago una vez en el fin de semana, que es promoción de canales así que si queréis que aparezca bienvenido y bien hallado pues muchas gracias welcome and well found así que si queréis que aparezca vuestro canal un ratito yo la promoción de canales la hago de mínimo 30 segundos por canal vale, así que posiblemente no sé, lo mismo ya para ya descansar luego posiblemente la hago ahora mismo, nada más cortar y luego ya cene por no ponerme ahora a cenar que se me haga la una y pico acabando la promoción y demás podría ser que ahora mismo tal cual como estoy me haga la promoción y después ya ceno, duermo y ya a las 7 para arriba intentaría hacerla de más de media hora ya que es un especial porque en las normal las hago hasta de una hora más a veces así que bueno para los que estéis ahora por aquí que lo sepáis ahora mismo darme 8 minutos 10 máximo si no son 5 minutos haré ya mismo la promoción de canales por aquello de que me toque despertar a las 7 bienvenido y bien hallado welcome and well found muchas gracias así que es eso en un pispas muchas gracias en un pispas lo que tarde en crearme el evento en directo y poco más empezaría con un especial 600 personas y promoción de canales que nada más que lo hago los fines de semana pero oye es que lo que quiero hacer de optimizar poco se va a hacer tendría que prepararlo con tiempo para algo que quiera yo como he hecho todos los especiales o la mayoría de los especiales de aquí del canal antiguo que apenas voy sería pues para optimizar un poco el ordenador y hacer que corra más bueno esto ya no se va a grabar así que ya de aquí voy a salir para que se quede todo bien guardado no vaya a ser que estoy como loco ya porque de aquí al 30 de mayo de este mes pongan la optimización ya del del juego este que van a poner para que use menos memoria RAM menos memoria VRAM que las texturas usen menos cantidad de memoria VRAM un montón de optimizaciones creo que el multinúcleo también lo van a exprimir un poco o sea se vienen muchas mejoras muy grandes para este juego que yo las espero ansiadamente ya desde hace un tiempo para que veáis las notas de la versión aquí aparece pues vale error desconocido vale ahora es una nueva IP para poder pasar esto con que viva vale permitir por una hora y permitir por más por si a alguien le interesa lo voy a pegar antes de cortar por el por el este vamos por el rendimiento de la optimización de la GPU y de la CPU utilización de la CPU las texturas de la memoria reducción de memoria texturas de la memoria más optimizaciones ganancia vía tarjeta gráfica y procesador y mejor puede que sea multinúcleo o el uso de los núcleos el improv vale está bastante bueno eso que se viene o que se van a traer no sé cómo llamarlo pero tiene muy buena pinta os voy a poner el enlace por por el canal por el este os pongo el enlace por aquí y salir me he quedado solo así que os lo dejo por aquí el enlace y ya por aquí corto le voy a dejar un link que se comparta en el twitter así que muchas gracias a todas las personas que habéis estado por el directo especialmente a los que habéis venido y os habéis quedado un ratito a disfrutar espero que hayáis disfrutado aunque esto no se grave por lo menos bueno no creo que lo escuche nadie porque me viene un espectáculo pero bueno yo lo digo siempre intentad tratar a las demás personas como gustaría que os tratasen a vosotros mismos y siempre que podáis ayudar hasta a las demás personas que es gratis aunque solo sea porque es gratis ayudarlas un saludo y un abrazo a todos sin excepción atentamente Jonathan y bueno por si acaso hay alguien o viene ahora mismo alguien en poco más de 5 de 5 a 10 minutos me haré ahora mismo un especial de 600 personas pero en promoción de canales que nada más que lo hago los fines de semana pero bueno lo haré ahora mismo lo único la miniatura tendré que crearla y listo así que muchas gracias gracias a todos un saludo y un abrazo atentamente Jonathan gracias